¡Suscríbete! 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 mejor, pero así es la vida, a veces algunos se van, algunos nos quedamos en otras ocasiones, seremos nosotros los que tendremos que decir adiós, pero de eso se trata la vida a final de cuentas y hoy les vamos a platicar toda esta historia, pero además, Corjito, cuántas cosas suceden, y sí, hay caras bonitas que detrás de no sabemos lo que en realidad son, y por cierto ahorita que veo, ¿qué le dijiste al Roque Carvajal? Engarrote se me hay. No se puede mover hasta que suene la alarma. ¿Por qué, mi George? Ahora sí que ¿por qué tienes al Roque así, inmovilizado totalmente? Miren, hermanitas, mi Roque Carvajal tamaño, tamaño natural Hola. Mi amor. Pero ¿qué es? ¿Qué es? Guau. Guau, mira. Ah, y es un cojín. El cojín de Inshock, miren de mi Roque Carvajal. No, bueno, es sí, mi George. Pero le hubieras puesto la almohadita, la almohada entre las patas, porque ya sabes que ese no está solo, generalmente ya ves que siempre, ándale dando vuelo a la hilacha, el Roque, una almohadita en medio, y con eso ya la... Oye, mi George, está bien bonito tu Roque. ¿Y si yo quiero uno? ¿Qué? ¿Algo? ¿Dónde lo pido? Ah, pues lo vendo. Ah, es pieza única, ¿no? Píntame, ahorita te la hago llegar. ¿No? ¿Es pieza única o qué rollo? ¿Eh? ¿Es pieza única? O sea, no va a haber más. No, estos vamos a tener pero en la fiesta. Sorpresa, Philip, sorpresas que te da la vida metiche que eres. No, pues, es que si lo estás, si lo estás enseñando, pues yo digo por algo. Ay, no, aquí lo tengo, porque si no sube el original, tengo la copia. Bueno, bueno, bueno. Oigan, bienvenidos a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias por conectarse a tanto a Facebook, en nuestra página, en Shop TV, como también a nuestro canal de YouTube en Productora sesenta y nueve. Ahí pueden ustedes entrar y estamos en vivo, pero además, Orjito, si desean información sobre productos de Productora sesenta y nueve, todo lo que tiene que ver con las frases de la Gigi, todo lo que tiene que ver con cuadernos, gorras, delantales, libretas, todos estos productos que tenemos, los pueden encontrar disponibles. Ay, miren a la otra, ni café tiene esa taza. ¿Cómo lo sirve? A ver, a ver, quiero ver, quiero ver. ¿Cómo te lo voy a enseñar? Lo tiro. Híjole, híjole. El limón. Ah, no, sí, ahora te negro, oigan, pues miren, esa tacita tan bonita, que aparte dice Gigi, esa taza, desde aquí veo, que que dice Gigi, pueden ustedes adquirirla en nuestra página que se llama productora sesenta y nueve punto com, pero además hay una cantidad, bueno, desde gorros, desde, ¿qué más tenemos, Corjito? Gorros, gorras, delantales, playeras, chanclas, bueno, pantunflas, este, chuchaderas. Hay de todo, mi George, de todo. La playera, tenemos playeras de cervezas, refrescos. Ah, mira, eso está re bueno. Oiga, pues visiten por favor nuestra página y no olviden darnos un like si así lo desean y por supuesto que para nosotros será un, pues una ayuda muy grande, ese like, suscriban a este canal por todavía y si revisan que sigan suscritos, pues que mejor todavía. Bienvenidas, aquí estamos arrancando esto que se llama en shop. Así es, hermanitas, y vamos a empezar el programa del día de hoy diciéndoles que es el cumpleaños de la productora, hermana. Échate, échate un cerveza refrescos, productora. Para ti misma. Ahora, ahora, échate un, denme mi tarjeta de López. Sesenta y cinco y más, desde que fuimos a Puebla, desde que fuimos a Puebla, desde que fuimos a Puebla, un día pagó y pagó con la de López Obrador, que ni diga que no la productora, y de Puebla te estoy hablando. Se la van a dar. No, 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 productora, acuérdate. Y aparte de todo, de eso que fuimos a Puebla, tendrá seis años, mi George. Y ya traía la de López Obrador. Todavía ni existía la tarjeta, ya la andaba pidiendo. Felicidades, productora, felicidades, pásatela bien bonito. Y ahorita que te canten en sexy, la la Marilyn, que te canten las mañanitas. No, ay, ya acuérdate que le tengo que cantar al estilo del cebollón, ella no se sabe de Marilyn nada. Tiene que ser la de Pedro Infante. Oigan, para lo que no saben de qué estamos hablando de López, vamos a tarjeta de López. Es porque aquí en México, este, dan tarjeta a las personas de la tercera edad, este, para, pues, para su ayuda, pero es de los sesenta y cinco años en adelante. Pero la productora, pues, ¿quién sabe por qué? Se la entregaron hace como siete años. Se me hace que se la adelantaron. Así que, bueno, es el cumpleaños de la productora, mándenle felicitaciones para que no esté sola como perra, ya le dieron su pastel, ya me bajó un nombre. No es cierto, ¿en serio? Sí, esta mañana cuando vimos le llegaron con mariachis y con pastel. Vámonos, productora. Así se tiene que hacer, productora. Mira. Mira. Ya vieron cómo sí tiene sesenta y cinco y más. Para que no digan que. Felicidades, productora. Y es lo que ya tiene el filtro de, el filtro de cómo te veías a los veinte. A ver con la foto del hombre, Omar, que me bajó. Mira. Anda. El Víctor, bien pegado. Ese Víctor es mío. Vieron qué brazos totes tiene, hermanas. Oye, pero, doctora, tú no pierdes el tiempo, ¿eh? No, yo tengo que aprovechar muy bien, Filip. Yo le dije, abrázala, que al rato, de todas maneras, con esos brazos, me abrazas a mí, Víctor. Amor. Gordo. Oye, George, a la productora en lugar de cantarle las mañanitas, le vamos a cantar la de, cariño, que Dios me ha dado por quererte. O le podemos cantar, podemos cantar la de, adónde irán. No, me ayuden, comadres. Oye, vamos a leer sus mensajes, hermanas, ¿quién anda por ahí? Hablamos por envidia, productora, ya quisiéramos llegar a tu edad y vernos así. Dice, la novia del rock, la novia del rock, dice, yo compro todos los boletos, mándenle un huevo esculera a mi disque amiga, que se fue a quejar de mí en el trabajo, las amigas son enemigas, feliz cumpleaños, producer. Perdíate, fíjate, George. Infeliz, infeliz, ¿por qué se fue a quejar? ¿Qué? ¿Ya qué? Lela. No, no, no. Nomás porque le iban a aumentar el puesto a la hermana. Uy, no me da un cora, ¿qué? Ahora, si te dijeran, me caes gordo, me caes gordo, está bien, está bien, está bien, nadie es monedita de oro, pero que te fijan una amistad, que te digan que hay amiga, amiga. Te confíen, Filipe, y por atrás, te miras, te dan el, sí. Te dan la puñalada. Laila trece dice, nueve minutos y ya somos ocho mil conectados con nuestra valiente Gigi, bravo, por cómo te defendiste del Gustavo Adolfo Infante, vayan a ver a Palacios, hizo un recorrido de los errores que ha dicho el de las exclusivas. No, pues se aventó, yo creo, cuatro horas, todavía de seguir en vivo la Palacios. De aquí a qué termina, hermana, en cuarenta años de trayectoria. Virginia. No, pues no. Virginia Scherif dice, feliz cumpleaños para la, para, ay, para la bella productora, perdón, perdón, entendí que decía la abuelita. Lulú Tarín dice, hola Gigi, dice mi hermano, dice mi hermano, dice hermana Gigi, dice mi hermana Rosy de Ciudad Juárez, que Filipe ya es más hermana que tú, pero que se lo perdona y así se lo receta, con salsa y saluditos desde Florida. Entonces a tu hermana le gustan las tortillas, hermana. ¿Para qué le damos vueltas? Mira, mira, en esta vida, no, en esta vida tenemos que probar de todo, mi yo, de todo. Pero tú ya probaste, ya vas en la tercera vuelta, no la fregues, Filipe, esto ya, esto ya es vicio. A mí me parece que nunca ha sido un bufete y dices, ya, 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 probé, de esto ahora voy a probar, del otro ahora ya probé. No, yo hay cosas que no las probé, se vea muy bueno el bufete, me vale, hay cosas que no. Pero luego te llevan la arrepentida de tu vida porque resulta que era lo más delicioso del menú. Y tú, por favor, vale, yo con mis frijolitos, quedo a gusto y te apures. Dice María de Jesús Esquinca Gómez, felicidades, productora, abrazos y bendiciones desde Chiapas. Así agradece, productora. Gracias, María. Si ella es la del festejo, no yo. Gracias. A la productora, que si no son donativos, no va a agradecer, dice la productora. La de la micha. En shock. Y ves Verduzco. Dice, mándale un juego de modos a mi jefe que no vino y me tiene aquí en el trabajo picándome los ojos. Ay, hermana, ¿y por qué te los picaste? Ya vete pa' tu casa, pues si no vino el huevón este. Dile, yo ya chequé mi tarjeta, ya me voy. Isabel Núñez dice, felicidades para la linda productora. Dios la conserve con salud y esa alegría de siempre. ¿Ya viste, Fili? Y belleza. Juventud. Talento. Talento. Parisma. Claro. Ah, también. Ay, claro, dice la productora. Ay, ¿es segura? No, pero sí es de seguridad. Hace cincuenta años estábamos ya listos para los quince. Ya iban a ser en la tarde, Fili. Ay, qué tiempos. No, no, no. Dice Mario Gómez, felicidades a la productora, pero yo pensé que era la del pecado de Oyuki. Ja, 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 ja. Pero la mamá de Oyuki. No seas fea. Dice Pilar Lara, dice, oye, Fili, ¿por qué traes a la Gigi en tu playera? ¿Acaso son, ya son pareja? Ja, ja, ja. Ay, no seas fea de modos. Ay, bloqueala, Omar, y no quiero volverla a ver aquí. Ese es el señor Burns de los Simpson. Dice, misterioso Sánchez, saludos. Dice, saludos chiquillas del ayer, muy del ayer. Ayer, hoy y siempre, Paxetequite. Ya vieron, jovencitas no se ven, chicas. No seas fea de modos. Anirak Sazor, dice, viéndolos como todos los días, felicidades a la productora, saludos desde Tampico y fuerte abrazo. Ay, gracias, hermanita, con salsa, salúdame a los ovnis de Tampico. Laurita Guzmán, se ve que el don Alejandro, se ve que el don Alejandro le dio su despeinada y su regalote a la productora por su cumple. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Bien ameno que anda el otro. Lo vieran con el mal humor que anda hoy. ¿Ya te festejaron, productora, o todavía no? Sí, por supuesto. Por eso trae esos pelos, ¿no crees que así es el peinado, Filipe? No, no, no. Mira nomás. Nomás se paró y se fue a desayunar. Y ahorita le siguen, productora, ahorita le siguen. Chapi Sánchez, dice, hermana, saluditos a todos, los queremos, son el número uno. Gracias, Chapi. Gracias, hermanita. Basti, dice, productora sesenta y nueve. Feliz cumpleaños, mi querida y hermosa productora Rosy, te queremos muchísimo. Gracias, gracias. Ya viste, productora, no estás sola, no estás sola. ¿Eh? ¿Qué tal? No, muchas gracias, hermenita. Ella decía que estaba bien sola porque nadie la había felicitado. Ay, no es cierto, no seas mentiroso, sigues detenido. Yo nomás, yo nomás en la mañana le dije sesenta y cinco y más. Oye, productora, platícanos qué te regaló la patrona. Ah, que me regaló, no me ha regalado todo. El desayuno, tú, pues, ¿qué crees que nos lo regalaron? Nomás le llevaron el pastel y luego me lo cobraron. No, no, le cobraron hasta el hombre. No, pues eso ya está acá, amigo. La foto del hombre también me la cobró. Me dijo, ¿quiere más invitados? ¿Puedo traer más? Dije, ay, no, con uno, con uno está bien. Oigan, hermanitas, bueno, vamos a empezar a platicar. Y oigan, pues, lamentablemente, tenemos que decir que el día de hoy, hoy sí, como tiene que ser, Pavel Moreno, este señor que forma parte de un grupo musical y que ha estado trabajando durante mucho tiempo con la Gilbertona, con Gilberto, su nombre real. Bueno, pues, este, anunció a través de un video que el día de hoy sí, lamentablemente, tenía que confirmar que la Gilbertona perdió la vida, hermanitas. Ya lo habíamos visto en una, en un video hace unos días donde salió a reclamar que le hubieran dicho que ella se había muerto, pero sí lo veíamos bastante, bastante malito, Filip. Se veía muy flaquito, ¿no? Pues, delgadito, cansado, acabado. Dicen que todo empezó en la etapa del COVID, hermanitas, porque la verdad es que andaba rete bien, Filip. O sea, digo, esa gracia para decir tantas leperadas no la tiene cualquiera. Y este. El baile, mi George, el baile de la Gilbertona, o sea, parar, y de hecho cuando lo contrataban, lo contrataban solo para eso, porque el señor, en realidad, ¿qué hacía? O sea, tampoco es que diera. No, pues, pues, iba a bailar la de Gilberton, Gilberton, un joto muy enojón, Gilberton, Gilberton, joto muy enojón, Gilberton. Oye, pero aparte. Pero bailaba y desmentaba a la madre a todo mundo y los mandaba ya sabes dónde, pero bien divertido, Filip. Sí, 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 de las pocas personas, mi George, que tenía gracia para hacerlo, de las pocas, pocas, pocas personas, porque no molestaba, o sea, en realidad tú lo podías escuchar. Bueno, le picaba a la gente para que los mandara lo más lejos, le picaba a la gente. Sí. Y aparte les decía muy serio y les decía tu precio y así, ¿no? Muy divertido, la verdad. Bueno, pues, Pavel anunció a través de un video, como les digo, vamos a ver qué fue lo que dijo en este video, Pavel. Tenía una hora que había muerto la Gilberton. Ahorita platicamos qué fue lo que pasó, hermanitas, y todo lo que ha venido sucediendo. Gilberto falleció hace más o menos como una hora. Ahora sí ya pueden decir que Gilberto falleció. Ay, hermanitas. Oigan, pues fue un video como de 10 minutos más o menos que hizo Pavel, este, y bueno, pues creo que quedó claro que era la confirmación nada más. Como dijo él, ahora sí lo pueden decir, ¿verdad? Porque ya ves que hace unos días, así con la mano en la cintura, alguien se puso a decir que de verdad no tienen nada que hacer o que pongan que se murieron ellos y quieren poner de alguien, Filipe, pero qué falta de respeto. George, fue, de hecho, ¿cuánto tiene? Esto fue el 10 de de marzo cuando empezaron a decir que ya había vuelto a la semana, fue el lunes, fue el domingo, Filipe. ¿Te acuerdas que incluso Ana Gabriel lo comentó en su concierto? Ah, pues fue el domingo, porque el concierto de Ana Gabriel fue el domingo en la noche. Sí. Y ya se estaba corriendo la versión. Claro. Entonces, no, no, no se vale, o sea, tiene que salir alguien que sea realmente confiable, que sea parte de la persona o de la familia, para que lo puedan, puedan confirmar una noticia de este tamaño, no nomás cualquier tarugo que se le ocurre andar diciendo eso. Pero fíjense, hermanitas, que les decía, todo empezó en el COVID, porque a la Gilbertona, pues le dio COVID, y estuvo bastante delicadillo de ese, de ese, de ese tema, y, pero como quiera, bueno, pues lo superó, aunque le quedaron ciertas secuelas, como creo que nos quedaron a la gran mayoría de los que nos dio esa porquería. Bueno, después, hace poquito, le dio, o le descubrieron un tema de cáncer por el cuello, por ahí, por esa parte, lo tuvieron que operar, y fíjate, Filipe, que incluso con, con este, con este tumor de cáncer que tuvo, hasta la boca se le, se le empezó a hacer chueca. Me imagino yo que, que como que te estira, ¿no? Desde la parte donde crees eso, no lo sé. Y aparte, lo que te cortan y todo el tema, pues, pues te va jalando. Entonces, sí, sí ya le costaba más trabajo hablar, pero a pesar de eso, le echó ganas y siguió echando habladas, y siguió riéndose, y siguió disfrutando, y siguió bien. Y ya esto último fue una pulmonía lo que, lo que tuvo la Gilbertona, pero aparte ya estaba, pues, más delgadito, ya, ya como más cansado. Entonces, yo creo que ya llegó el momento en el que se le juntó todo. Y, y, y fíjate que ese día que lo vimos, mira, con sus vestidazos, que, que no le tiraran para nada esos vestidazos, Fili. Es decir, que esos se los tenían que guardar a como diera lugar y donde estuvieran bien guardados, porque los quería conservar. Entonces, fíjense, hermanitas, que todavía esta semana, después de que echó pleito por, por decir que se había muerto, este, tenía una señora, doña Hilda, creo que le dicen doña profunda, o así le decía él, no sé, que era, que era su amiga de toda la vida, Fili. Y entonces esta señora se fue ahí con él para estarlo cuidando y para estarle ayudando en todo, aunque él no quería que nadie estuviera con él ni que lo estuvieran cuidando. Pero, pues, era necesario, Fili. Y este, y hubo un video, que la señora Hilda la, la metió a bañar, porque la tienen que bañar y la tienen que mover y, bueno, todo lo que le tenían que hacer, obviamente, porque estaba en la cama. Ay, pues, no salió de pleito a correr a la señora Hilda. Vamos, al no sé qué, y bate y no sé qué, porque, ¿qué me tenía que bañar esta desgraciada? Ay, no, la libertona, Dios mío. Pero, pero, fíjate, mi George, 88 años tenía Gilberto, ¿no? 88. Si, si tomamos en cuenta que hay actrices como doña Silvia Pinal, que tiene 92, 93 años, y las condiciones en las que está realmente son muy, muy, muy delicadas. Oye, Gilberto, se, se fue entero, porque para todavía a sus días salir, mentar madres, que fue lo que salió, y no, digan, diciendo, y bueno, a todos nos tocó. No me mantengan, dijo. No me mantengan, dice, oye, la lucidez que tenía era de diez, y la energía que tenía para hablar, se le entendía perfectamente todo. Creo que, independientemente a todo, quien haya estado a cargo de, de él, pues, creo que lo, lo cuidó bien, porque no vimos a un, a un Gilberto agonizando por, por meses, por años. Lo vimos enfermo, Fili, pues, enfermo, una persona enferma, pero, pero, aunque le echaba frijoles a la señora y todo, pues, ya sabían que era así, y que en el fondo, seguramente lo estaba agradeciendo, pues, que lo estuvieran cuidando, porque también hay que decir que este señor, Pavel, mucho tiempo había quien le echaba frijoles. Claro, la está, le está sacando su dinero, se está aprovechando de él, no sé qué, no sé qué. Pues, mira, yo no sé si le sacó su dinero, no, si se aprovechó, no, pero yo, por lo menos, lo que veía en los videos, es que constantemente la Gilbertona iba mejorando su estilo de vida, Fili. Sí. Incluso la cambió de casa, una casa mucho mejor, bien arreglada, compraron cosas nuevas, hacía videos cuando le entregaba su fajón de, de dinero, y la Gilbertona encantada, o sea, yo no sé si, si fue justo, no fue justo, pero de que la Gilbertona vivió estos últimos años creo que mejor que nunca, y lo digo también por lo que ella misma contaba, ¿no, Fili? Por fin de cuentas, como decimos, tenía toda la lucidez como para reclamar, o para decir que no estaba a gusto, pero estaba muy a gusto, y de hecho, en uno de los videos también dijo que todo lo que tenía, y todo lo que, lo que dejara, sea, fuera mucho, fuera poco, que eso era exclusivamente para Pavel, que, que todo eso era del que él, pero eso sí le dijo, pero lo agarras cuando me cargue la chingada, ahorita todavía no se reía, ¿no? ¿Qué le dices, Fili? Genio y figura hasta la sepultura, mi yo, y así, así fue con la Gilbertona, porque ni siquiera ya en sus últimos días la vimos tranquilita y así, me arrepiento de todo lo que dije, lo que hice, no, 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 ella siguió siendo ella hasta el momento en el que se fue, y mira nomás, ¿dónde estará? Seguramente desde allá arriba nos estará mentando igual, porque así es su estilo. Claro. Pero, hermanitas, este, la verdad es que hizo reír a muchísima gente, se convirtió a los más de 80 años en influencer, y eso también se tiene que aplaudir, hermanitas, entrarle a este mundo nuevo donde entramos o estamos tratando de entrar todos, no es fácil, y lo logró, y lo logró sin tener que hacer otra, Fili, lo logró sin poner una cara que no es, lo logró siendo simplemente, pues, Gilberto, y y y punto, y haciendo lo que él le gustaba hacer, y como él le gustaba hacer, punto. Fíjate que Gilberto decía lo que muchos no nos atrevemos a decir en el tono, en la forma, y y no decía mentiras, mi George, decía verdades, y lo mismo le echaba, le echó sus habladas a una patichapoy, que al gobierno, que bueno, a todo mundo, nadie se escapaba, si algo no le parecía, lo decía tal cual. A Juan Gabriela, te acuerdas que también le echó sus habladas. A todo mundo, a todo mundo, pero pero creo que sí tenía ese valor para decir las cosas, ¿no? Así pienso yo, y me vale lo que digan los demás, bien por él, qué bueno por él, pero lamentable que ya no esté entre nosotros. Y fíjense que algo que me llamó mucho la atención de estos últimos días, fue que también en uno de los videos que estuvieron haciendo con él, ya enfermo, este, decía Filip que ya ya empezaba a ver gente ahí con él, decía que había mucha gente ahí, me dice yo no yo no sé por qué hay tanta gente aquí que hacen aquí, ya sabes, con sus modos, ¿no? Y le decían, ¿cómo que hay gente? Sí, aquí hay muchísima gente, y le todavía le dijo Pabel, pero es gente que está viva, o gente que ya no está aquí, o qué ay no, pues gente, pues yo qué sé si están vivos o no, pero aquí andan, todo el tiempo andan para allí y para acá, dijo y luego decía también que veía a su hermano, que su hermano murió hace, hace no mucho tiempo, y que su hermano y él se querían mucho, y este, y decía que el hermano iba y luego se ponían a platicar, y entonces, ¿cómo vas a platicar con tu hermano si ya murió? Acuérdate que ella, ay, ¿qué crees que estoy pendeja? Ya sé que sí se murió, pero ¿qué? O si yo platico con él, él viene a verme porque está preocupado de que yo esté mal, pues ya le dije que se vaya, que no hay problema, que esté tranquilo, yo también, y que, pero decía que constantemente iba el hermano muerto a visitar y a platicar, y ella fascinada porque, pues podía tener comunicación, decía, con su hermano, vayan ustedes a saber, hermanitas, yo no sé, yo no dudo, la verdad, pero, pues, pero, pero yo creo que mal no estaba, Fili, no creo. La gente que sabe de esos temas dicen que justamente antes de irte vienen tus, ¿cómo le llaman ellos? Tus maestros o tus, ahí tienen un nombre ellos, que vienen por ti como para hacerte este paso, esta transición, no tan abrupta, no tan tosca, ¿no? Sino para irte llevando poco a poquito. Sí, pero dijo que muchos, y aparte les diría hasta el pre, hasta el huevo, ¿quién lo puso? Pero bueno, descanse en paz, Gilberto Salobón Vázquez, la Gilbertona. La Gilbertona. La verdad es que a, a, a la Gilbertona, yo sí la considero un ícono de la comunidad gay, eh, y, 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 pues, es alguien a que, a quien se le pueden aprender muchas cosas, Fili, y creo que la principal es, eh, saber vivir. Y con la, con lo poco mucho que tengas, Fili, pero él supo vivir y, y, y disfrutaba la vida, y eso, hay gente que tiene millones de cosas, millones de estudios, millones de seguidores, que, lo que sea. Tú te puedes imaginar la, la época en la que le tocó nacer y vivir a este señor con todo en su contra, todo mi George, todo, ¿no? La familia, la escuela, los amigos, el trabajo, todo en contra. No, 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 no solamente por ser homosexual, eso, eso era punto y aparte, sino por el hecho de ser, eh, afeminado por, y, y aparte por también por travestirse. O sea, ese tipo de cosas en sus años, en sus tiempos. No, mi George, no era pecado lo que. Sí, las leyes que había en ese momento también. Sí. No, la verdad es que ejemplo total para que le echemos ganitas y hagamos en esta vida lo que se nos hinche la gana cuando se nos hinche la gana y como queremos, Fili. Así de fácil. Y a disfrutar, hermanitas, descansa en paz la Gilbertona, la vamos a extrañar. Y pues, bueno, seguramente también, también, obviamente, un abrazo para Pavel, que, Fili, era su amigo, su amiga. Sí, sí, sí. Claro que la va a extrañar. Ahí se le podía decir madre a la Gilbertona. ¡Madre! Ay, descansa en paz, Gilbertona, que, que, que gusto haberte conocido. Pero bueno, hermanitas. Este, oigan, pues cambiando de tema, resulta, Fili, con que, fíjate que Alejandro Sanz, el día de mañana tiene que presentarse ante las autoridades allá en Miami, este, porque te acuerdas que traía un rollo con, 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 con su empresa, o por temas de dinero y todo, y que hasta perdió una casa allá en Miami, una casa bien grandotota. Sí, 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 es cierto, mi George. Y, y mira, yo, yo no entiendo por qué estos artistas, mi George, a niveles como, como Alejandro Sanz, o como cualquier otro, como Shakira, por ejemplo, tienen ese tipo de problemas económicos cuando dinero es lo que les sobra. Y supongo que les entra mucho dinero, pero así como entra, sigue, así lo gastan, Fili, o sea, a lo mejor para una gente que no tenga ahorita dinero, doscientos pesitos los hace rendir lo que se pueda, Fili. Claro. Pero, pero ellos si reciben, no sé, medio millón de dólares, en, en, a lo mejor en días, hasta les faltó para gastárselo. Por seguro. Y se les hace un estilo de vida normal, porque así lo ganan. Pero, pero, pero cuando realmente es, te cuesta, bueno, y no, no digo que no les cueste a ellos, claro que les cuesta, pero tienen el, el, la bendición de ganar tantísimo. Y por eso se les hace fácil, yo creo, de todo saber realmente qué pasó, pero el caso es de que mañana se tiene que presentar ante las autoridades de Miami, porque aunque ya perdió la casa, todo tuvo que ver con un banco y con muchas cosas, pues que todavía debe un millón de dólares. Pues, ¿cuánto debería? Pues, ve tú a saber, pero en, en el, en el, ¿cómo se llama? El documento que le mandaron de que tiene que presentarse mañana, ahí ya le dijeron, Fili, no es de que te presentes en línea, no es de que mandes un mensajito de que no puedo ir porque tengo show, dice, tiene que ser personalmente, y máximo nos vamos a tardar dos horas para que te organices. A ver, pon el, pon el, no lo vamos a leer ni nada, pero ahí está el documento, para que no quepa dudas, es mañana, quince de marzo, que tiene que presentarse Alejandro Sanz, para ver cómo arregla este tema, tú, Fili. Fíjate, fíjate. Pues, qué bueno que lo están citando en Estados Unidos, y allá le están advirtiendo claramente que tiene que ir, y que además va a durar tanto tiempo, porque hubiera sido aquí en México, uy, yo lo hubiera dicho, mandamos por ti a tu casa, te abrimos las puertas especiales, las puertas de artista. Entra por atrás para que no te molesten. Ahora resulta que las fiscalías en México ya tienen puerta de artistas, mi George, igual que el auditorio y que otros foros, está la del público, ¿no? La gente de pie, y está por otro lado la de la gente de dinero, la gente influyente, no frieguen. No, sí, si tenemos que ir tú y yo, hasta primero nos bolsean para ver qué llevamos, y luego ya verán si nos dejan pasar o no, pero los famosos, los del dinero, ah, no los meten por otra puerta para que no los molesten, e incluso los delincuentes, si tienen pachocha, ya sabemos, ¿verdad? Hay muchos ejemplos, pero bueno, Alejandro Trans mañana se estará presentando y ya veremos de qué nos enteramos, hermanitas, pero bueno, vamos a cambiar de tema, y el día de ayer les estaba yo contando y le estaba contando también al Filip, de que habíamos visto un video de Lucero y su hija Lucero, ¿no? Ay, no. Fíjate, Filip, que justo también cuando yo estaba viendo ese video, también me salió otro, porque Lucero ahora, y eso está padre, le ha dado como principalmente por las noches, se conecta en vivo con sus fans, y se pone a platicar, ¿no? Les cuenta cosas de, pues, anécdotas de su trabajo, o cosa que le haya pasado importante durante el día, o contesta preguntas de la gente, o les da, este, algún tip de maquillaje o de así, porque mucha gente le dice, ¿qué te haces que te ves espectacular? ¿Qué te haces que no sé qué? ¿Cómo te arreglas el ojo? ¿Cómo? Así cosas, ¿no? Y ella se pone a platicar. Y entonces, el otro día, le dijeron, oye, ¿y cómo le haces tú que siempre estás nomás sonriente, bien sonriente y todo? Porque yo todo el día ando haciendo corajes y yo ando de malas y todo. Y dijo Lucero, dice, pues, mira, la verdad es que ustedes han de pensar que de verdad yo vivo en una bola de cristal donde todo es felicidad y todo es precioso y todo es bonito, pues porque así me ven, ¿no? Muy sonriente. Pero en el fondo, la verdad es que soy igualita que tú, dijo. Sí, hay cosas que me dan mucho gusto y me divierto y me da felicidad y todo, pero también tengo mis momentos que no tolero a nadie, que estoy de malas, que todo me harta, que me canso, que me fastidio, que esto, que lo otro, y me pongo terrible, dijo Lucero. Y dijimos, no, pues eso sí nos pasa a todos, ¿no? Hasta ahí dices, pues sí, así somos, ¿no? Pues eso es un ser humano, aunque la vean como la gran artista, pues es un ser humano. Pero lo que yo no había visto tú, Filip, que le gritó, no era la nena, bien feo. Digo, ¿te acuerdas de aquella presentación que hizo con la hora de Regina, ¿no? La que hizo, no me acuerdo en qué teatro era. San Rafael. Ay, en San Rafael. Ay. ¿Esta vez nos salaron el teatro, tú, Filip? Sí, ¿verdad? Ya nos da una el bendito teatro. Bueno, yo creo que ahí a la gran mayoría se nos cayó la imagen de la niña tierna, bonita, apacible, sonriente, carismática, porque vimos a otra Lucero, pues a lo mejor a la Lucero real, ¿no? A la que también se enoja, a la mujer. O sea, era la real, Filip. Sí. Pero la vimos diferente en todos los aspectos. Para empezar, siempre salía con el pelazo precioso, este, maquilladísima, preciosa, con la sonrisa de muñeca, y la que se echaba los pleitos era la mamá. O sea, todo mundo dice, ahí la mamá, qué fea de modos es, ahí esa señora, ahí está el otro. Pues la mamá tenía como manager, pues de hecho ese es el trabajo del manager, dar la cara y poner la mala cara en lugar del artista. Entonces ellas lo manejaban muy bien así. Cuando se da esto de la obra de teatro, que el tarugo guarura saca la pistola y amenaza toda la prensa, pues es que, es que de verdad era muy sencillo al otro día salir y pues aclarar el tema, si le habían dado esa instrucción al guarura o no, era todo, Filip. Y si se la habían mandado, pues ofrecer disculpas, porque no había de otro. Ya ves que Lucero salió a echar pleito, y, y. Que es que además ahí, alguien no le explicó a Lucero, tú vivas del público y de la prensa, no del guarura, el guarura es tu empleado, pero salió a defender sin conocer la historia, salió a defender al guarura, y eso fue lo que le costó. De trenzas, Pior, tantito, Filip, ¿te acuerdas que andaba de trenzas? Sí, de trenzas. Entonces eso fue lo que le costó, obviamente, que la prensa se le pusiera encima, y había programas que estaban en vivo en aquel momento. O sea, a ver, Lucero, ¿sabes quién me acuerdo que le estuvo preguntando mucho? Este muchachito, bueno, señor, ¿no? Que ya murió, no, no me acuerdo, este, un poquito llenito, él, que estaba en el programa de Con Todo. Ah, él estaba Con Todo. Con Todo. Era el que daba a Alfaro. Alfaro, él, él, él estaba en vivo, creo que para ese programa para el de Con Todo, y él sí se paró, se plantó, él estuvo, oye, pero entonces, así, 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 y la otra se prendió. O sea, Lucero se prendió y sacó su verdadero yo, y sí fue para muchos el decir. Y lo peor que no tenía la razón, ni ella, ni su mamá, ni el guarura, por supuesto menos. Pero ahí fue donde conocimos a la verdadera Lucero. Bueno, eso ya fue hace muchos años, 20, 25 años, no sé cuántos, hace muchos años nos tocó, pero ahora resulta que vamos a ver el video, hermanitas, porque estaba en un en vivo, yo les conté ayer, estaba en un en vivo, ¿no? Ella tranquila, la verdad es que sí estaba bastante tranquila, plática y plática con la gente y diciéndole de su serie esa del gallo de oro, que yo ni he visto ni se me antoja, ella le estaba platicando. Y se empieza a, se empieza a oír como que alguien habla a lo lejos. Y entonces ella como que voltea a ver así como, como queriendo que se calle, ¿no? Y este, y sigue hablando, y sigue, respecto a lo que hablaba, le empieza a contestar de lejos la hija. Después se acercó la hija que no sé si llegó con una amiga o no sé, porque había otra persona que no se ve, nada más se oye. Y Lucero empieza a hablar con la amiga de, o con la muchacha, la otra persona que estaba ahí. Empieza a hablar y la chamaca metiéndose y metiéndose, pero, 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 pero haz de cuenta niña de tres años, Filip. Bueno, pues vamos a ver lo que pasó hasta que la, miren, la puso hasta acá. Uy, no, y bueno, a mí me hubiera puesto peor. Uy, no, escuincla. ¿Y qué haces? Aquí un live, ¿y tú? Un live, y me interrumpiste. Para. Para, pues es que todo el mundo dice, ya nunca nos has querido, ya no son chachis live. Y entonces hice un live porque no, porque estaba aquí un ratito libre y dije, pues les voy a contar todas mis palabras de mañana. Tengo una palomita en el diente. Pues quítatela. Este, hilo dental, cepillo de dientes, por favor. Si alguien tiene una palomita en el diente, por favor, lávese los dientes. Arriba las manos que llegó el FPI. ¿Eres Valentina Villalba? Vamos sin descansar. Añorando que me derras. Añorando que me derras. Añorando que me derras. Buscando siempre. Añorando que me derras. Eh, Cinderella Jones. Indianilla. ¿Por qué está quedando? Pero así es esta niña. A ver, deja ver qué me dicen. Vamos a leer. A ver. ¿Cómo no ganó la sociedad de la nieve? Eres el amor de mi vida. Mira, aquí se te pueden ver las cejas que te tienes que sacar. Ah, no tienes. Peínate la ceja, por favor, que me da una ansiedad tremenda. Hermosa la beba, saludos preciosas. Te amamos. Las amo. ¿Cuándo le dices tu auditorio sola? ¿Yo? Ahí está. Ay, no. Lucero, qué asco. Nos está enseñando la palomita atorada. Oye, pero ¿viste qué bonito es este filtro? Qué blanco se ve tu palomita en el diente. Te mandan saludos de Guatemala. Igual. Yo mando saludos también. Bye. Adiós. Arriba las manos que llegó el FBI. Y así son todos los días. Dicen uno de mayo y no, no trabajábamos. Entonces, este. Uno de mayo. Sí, uno de mayo, niña. ¿O qué dices? Segundo de mayo, tercero de mayo. Lo correcto es decir uno de enero, dos de febrero, uno de febrero. No dices primero de mayo, segundo de mayo, tercero de mayo. Estamos a, estamos a quinceavo de mayo. Pero me regaña. Me regaña sin saber. Bueno, aquí ya sabes. Cuéntales. Ven. Cuéntales qué vas a hacer pronto. Con esa elegancia que traes ahorita tan, tan bien arregladita. ¿Qué vas a hacer pronto? El programa Juego de Voces. ¿Pero por qué pones cara como de el programa? Como si fuera este. Sí. No, pues porque ya muchos sabían. Muchos sabían, pero muchos seguramente no saben. Cuéntales qué vas a hacer, qué es. Es un programa que voy a hacer con mi papá. Este. En el canal de las estrellas. Y en mi visión también. Y vamos a estar Isabel con su hijo, Isabel Ascuran en la Pandora con su hijo, Alicia Villarreal con su hija, Eduardo Capetillo con su hijo y Eric Rubin con su hija. Y vamos a competir los herederos, que somos nosotros, contra los consagrados, que son ellos. Te voy a estar conduciendo este. Ay, Dios. Sí, Ángela. A ver, a ver si ya puso yo. Y entonces, aquí en live, y tú. Y me presenté. No, no, no. Sí, claro. A ver, con la marra. No, mami. No, pero a ver. Isoportable la chamaca, Filipo. No, 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 tío. No, no. El dulcero aguantó mucho. Uy, no, no, no. Qué desesperación. Mira, tú dijeras, tiene ocho chamacos, diez chamacos, y le están dando guerra. Tú dijeras, tiene seis años. Bueno, digo, pues, esta chamaca sí es de. ¿Sabes? A mí, yo no sé si esto sea. Yo no sé si esto sea o no. A mí me parece una niña carente de atención. A mí me parece. Yo no sé, pero de que me verá igual de fastidiado que Alicero, jurado. Y la pobre chamaquita de haber dicho, pues, ahorita que está en vivo, a ver que se atreva a correrme o hacerme una mala cara. Pues, y la corrió. Y luego le dijo, ven, ven, ahorita que estás preciosa. Mamá, que estás bien arregladita, ven. Sí. Oye, ¿cómo le dice la mamá? Ay, me da ansiedad a tus cejas, peínatela. No, yo no. Ay, Filipe, bueno. No la vi también cómo nos estaba enseñando los dientes. Y dice, eso que dijo Lucero, que es la palomita, eso es comida atorada, frijoles. Ay, no, esas son cochinadas, tú, eso. Sí, hijita, pero que es como mamá. A ver, Lucerito. Pues, ¿qué no le enseñaste a lavarse los dientes a tu hija? ¿Qué no le enseñaste a cepillar? Digo, no le gusta que tenga la ceja. A ver, ya tiene 19 años. Ya, lo que le enseñaron, ya se lo enseñaron. Ya es una adulta. Pues, es su estilo, lo respetas. Ay, no, no, ese no es su estilo. Pues, así es su estilo. A ver, el loco salió cantando con su papá o con Yuri. ¿La viste que estudiara? Pues, no, ay, gracias. Y empieza a cantar, está padre. Ella también luego hace sus en vivo y está platicando ahí con su gente. Está bien. Pero para empezarte le estás a través y a través a tu mamá. Estás haciendo cosas que no están padres, que son niñerías bobadas. Y para acabarla de fregar, metes tu bocota ahí, en pleno, en vivo. Y toda despeinada. No. No era para que me la mandaran a ver si había puesto la marrana. La verdad, no. No, pues, eso sí. No, y la mandó varias veces. Me crean que fue la única. Ay, sí, para que vas. Creo que se manchó. Porque, pues, oye, su hijita. Quieras que no, su hijita. Oye, pues, la aguantas. Sí, pues, sí, pero tú también hartabas en algún momento a tu mamá o a tu papá. Y yo también los harté en algún momento. Sí me agarraban a chacar. Pero eso sí nunca me mandaron. A ver, ¿ustedes qué opinan, Hermana? Las que tienen hijos. O sea, ay, no. Es que a veces que una no se aguanta, Fili. Pero, pero aparte, o sea, hay que tomar en cuenta que Lucerito tiene una imagen ante su público. Lucerito no es una mamá. Por eso, Lucero no estaba mal. También hay que decirle, mira, que yo le echo frijoles constantemente a Lucero. Pues estaba bien, pues estaba, de hecho, platicando muy a gusto. Se veía bonita. A ver, para empezar, cuando empezó a tocar como loca. Y esto lo que no es, niña. Al que va tal psiquiatra, a lo mejor tiene ese TDAH, o sea, de esas cosas que les dan los chamacos, ya la atiendes. A lo mejor. Ya viste que salió con el sombrero y le dijo Lucero, Indiana Jones. Ya ni ya. No, yo creo que no. Mira, viste, Maru, María Eugenia, Lizelis, no tuvo infancia Lucerito. Entonces, ahora que ya se queda Lucero más tiempo, pues, a comportarse como niña y que la soporte. Ya que crees que necesita psicólogo, ya ves. Dice, quiere verla bien delgada, arreglada y vestida. Pues sí, pues, digo. Lucero, yo te recomiendo uno muy bueno. José Quijada dice, bien hecho por Lucero. Así tienen que poner en su lugar a los chamacos igualados. Por menos de eso me hubieran cacheteado a mi jefa. O sea, sí, José, sí, pero te voy a decir algo. Tu mamá, a lo mejor, sí tuvo el tiempo para ti, te dedicó tiempo a ti. Pero la otra chamaca en el abandono, mientras los papás se iban de gira. Ay, no, 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 pero tampoco hay que poner así como que en el abandono, Fili. A ver, mira, volvemos a lo mismo. Nos puede caer bien Lucero o no. Nos puede gustar o no. Pero Lucero ha sido de las mujeres más trabajadoras que ha habido en el artístico. Sí. Igual que su mamá, doña mamá Lucero. Pues no es abandono, es que justo para darles el estilo de vida que han tenido estos chamacos, pues a veces... No les dedico el sentido. Claro, no les dedico. Pero no, no, es que los abandonó a los hijos. No estuvo con ella, no estuvo con ella. Entonces, ¿qué haces? Pues los mandó al psicólogo, los mandó al psiquiatra. Esta niña de verdad debe tener... No sabemos, seguramente los ha mandado, yo no sé. Pues si los hubiera mandado, no se comportaría así la chamaca y ve cómo está. Bueno, también le faltará. Ya viste cómo también a ti te fastidió la chamaca. Es que le ha hecho al cargo. Pero tiene un problema la niña, hay que atender. O sea, en lugar de decirle, vete a ver si ya puso la marana. No, 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 bueno, pues ve tú a saber cuántas veces se lo ha dicho y no entiende. Ay, no, 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 a mí como así me desespera. No, a mí que no me vengan con esas bóbalas. A ver, más me enseñe que sumar. Un señorito chiquita, yo estoy contigo. Ay, no. Si a los niños chiquitos luego me desespera, que estén gritando, que estén haciendo cosas, y que les dices, estate en paz, que no... Estoy hablando de cinco o seis años. Ahora hay más de 19, 20. Ay, no, ya, eso ya es igual la vez. A ver, Omar, otros mensajes. Dice Ignacy, dice mi bisabuela, acaba de fallecer hace poco, con cien años, y decía que veía a su novio llegando en un caballo. Ay, hermana. Ay, qué padrísima historia. Mira, fíjate, Fili, qué bonito. Se fue con el novio. Te mando besitos, hermanita, que descanse en paz. Y se llevó al otro mundo hasta el caballo, fíjate, fíjate, ¿no? Pues estás en el caballo, tú, Fili. Ana Medina, dice, un regalito para ti, productora, happy birthday, baby. Gracias, hermanita, gracias, gracias. Dice, dice, follaje, dice, así se llevan los adolescentes y las mamás de hoy. Pues acá, no la vimos muy. Dice. Ya ves cuando le dijeron primero de mayo, segundo de mayo, quinceavo de mayo. Dice, no inventes faltas de atención, Fili, juzgo. Bueno, dice Zuliana Gutiérrez, dice, yo le hubiera dado un jalón de pelas. Sara Solís, dice, esa es la verdadera Lucero, ni su hija se le escapa de decirle fea. Pero también, Lucero, para la otra, enciérrate en el cuarto, ¿verdad, Fili? Ah, es capaz de tumbarle la puerta a trancazos y, ay, no, 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 ay, no, ay, no, 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 no. María Isabel, Lara Cárdenas, dice, la hija de Lucerito es antipática y a costa de lo que sea, busca la manera de llamar la atención. Si tiene buena voz, no, que dice, si tiene buena voz, pero no agrada, carece de carisma y menos de simpatía. Pues a mí, a mí, como, ¿cómo canta? Sí me gusta. Pero, pero, ay, no, este tipo de cositas ya en una persona adulta, a mí me hartan. Es que de por sí como que no te gustan mucho los niños, no simpatizas mucho. Pero no es un niño, es un adulto, oye, ¿qué en esa edad? Es que es un adulto, pero tiene un niño encerrado. Que la viéramos haciendo todas esas cosas entre puras chamacas de la misma edad o chamacos, y, ay, pues, así están jugando, se llevan, ¿no? Punto. Pero a la mamá, oye, la mamá bien seria y platica y platica muy emocionista. Pero eso sí hay que reconocer también otra cosa. Lucero se controló lo más que pudo. Yo no quiero pensar qué pasó cuando terminó el en vivo, que gritó ni salvo. Y me vuelves a hacer eso, y te me vuelves a atravesar, pero siempre te he dicho. ¿Te acuerdas cuando estuvieron en un concurso y que la chamaca la acomodó su cachetadona a Lucero? No, tú, Filipe. Pero la cacheteó horrible, o sea, eso no fue juego. No, pues llegó y la cacheteó. No, para quien dice, no inventes desatenciones, Filipe. Pues habría que checar la conducta de la muchachita y la conducta de la mamá. Porque que un hijo le pegue así a su mamá porque le pegó, no fue juego, sí le pegó. Ya no estás hablando de alguien que esté bien de su cabecita. Ahí hay un problema, ahí hay, o sea, va más allá de, ay, están jugando, así son los jóvenes. No, si hay un problemito. Pues será la fregada, pero yo le cierro la puerta. Ay, no, 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 no. Lila Olibuchi dice, es muy simpática la mini Lucerito, pero sí se pasa de simpática. Dice, pero sí pasa que las generaciones de hoy no se quieren arreglar para nada. Son medio fodongos e inmaduros comparados con nosotros. Bueno, pero ponle que está fodonga. Ok, bueno, pues así le gusta, así. Pero que tiene que, a ver, es una grosería, Filipe, lo que hizo a su mamá, la verdad. O sea, es una, a ver, estaba, para empezar, ella sabe que está conectada con sus fans. Pero aunque hubiera estado en una llamada telefónica con quien quieras. Sí. No puedes estar pasando, gritando y haciendo y jalándole y vine. Es una falta de respeto, sea tu mamá, sea tu hermano, sea tu amigo, sea, o sea, cuando tú has estado hablando por teléfono y yo jalándote el teléfono o gritándote ahí, o hermana con salsa, mientras tú hablas a lo mejor con tu mamá, ¿cuándo me has visto haciendo esas ridiculeces? Pues no. No, respeto, ¿sí? Se enojó Lucero. Sí, tiene que ser, sobre todo porque la, sobre todo porque la muchachita conoce de la carrera, o sea, tampoco es que, que, que no, no conozca y no sea parte de, ella debería de saber, por eso te digo, que hay un problema y hay un problema más allá de lo que nosotros pudiéramos interpretar, pero bueno, ojalá lo resuelvan como mamá e hija. Bueno, hermanitas, pues siguiendo con esta, con esta familia, resulta que ya ven que el papá es Mijares. Ok. Bueno, pues fíjate, Fili, que este, Mijares justamente está haciendo un escándalo por allá, por Quintana Roo. ¿Por qué? Porque resulta que el mes pasado, no, a finales de enero, por ahí, se presentó allá en, en Quintana Roo en un, en un show, en un evento. Entonces tú dices, ah, pues qué padre, ¿no? Debe haber estado bien padre. Y sí dicen que estuvo bien bueno porque lo que sabe cada quien, Mijares canta muy bien. Y tiene muchos éxitos, tiene muchos éxitos. El tema es que este evento lo organizó el DIF de Quintana Roo. Bueno, que el DIF, pues yo lo que sé y yo lo que he entendido toda la vida es que el DIF se encarga de temas que tienen que ver con la niñez principalmente, ¿no? Con, 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 con los muchachitos que, que no tienen padres o situaciones de este, de este tipo. Son todas estas cosas que, que el DIF debe atender o se supone que para eso existe. Bueno. Es el desarrollo de la infancia, mi George, el DIF. Ok. ¿Qué, qué significa? ¿Eso significa desarrollo infantil o qué? El desarrollo de la infancia. Y la familia, ¿de ser o qué? ¿Qué es DIF? DIF. Sí, de la familia, la infancia y la familia. ¿Qué significa? A ver, checa, ¿qué significa DIF? Bueno, el caso, hermanitas, es que, eh, este evento lo organizaron, pero que para las damas del buen decir de allá de Quintana Roo, el baile de las damas. Así se llamó el baile de las damas. Y para las damas, pues, contrataron a, a, a Mijares, que obviamente todo es con dinero del pueblo quintanarroense. Pues ya no, 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 ¿crees que ya salió la factura, Filip? De lo que le pagaron a Mijares, por el show completo. Mira, a ver, el concepto, Omar, ¿cuál es el concepto? Ahí. A ver, dice, eh, cliente, sistema de, ¿dónde está el concepto? Ah, dice, concepto, concierto de Mijares, dice. Pues sí, concepto, concepto, concepto de Mijares. Y el total que pagaron allá en Quintana Roo por el baile de las damas, ¿seis millones qué? Treinta y dos mil pesos. Seis millones treinta y dos mil pesos. No es, ¿cómo? Que aquí el tema no es lo que cobre Mijares, si es mucho, es poco. Cada artista cobra lo que, lo que quiere cobrar y le paga a quien le quiere pagar. Eso, ahí no hay, no hay tema con Mijares. Aquí el tema es que el DIF, en lugar de gastar en, en temas que tengan que ver con, con cosas más importantes, pues se gasta en un artista más de seis millones de pesos para un baile de las damas. Como siempre, derrochando el dinero a lo tarugo. Bueno, que, que, que este concierto hubiera tenido algún beneficio para lo que se dedica el DIF, que sí es el desarrollo de la familia. Integral de la familia, desarrollo integral de la familia. Pero, ¿en qué le beneficia a ellos como organización haber presentado a, a Mijares? No lo sé. Así que tú digas, es que gracias a esto se promovió tal cosa. Podría ser. Pero, pues yo no le veo como mucha justificación. Pues yo tampoco. La gente de, de Quintana Roo está muy enojada. Obvio, no toda. Y menos las que fueron al baile. Pero los demás, pues sí se enojaron, Billy. Seis millones, Jorge. O sea, seis. Que sí, o sea, el artista puede decirte, cobro veinte, treinta, cuarenta. Ya el artista, ahí la cosa es de quien lo paga, ¿no? Pero, y si, y si fuera dinero de un particular, dices, bueno, pues tenía para gastar adelante. Pero es dinero del pueblo. Y es dinero que se le asigna a esta institución para que pueda ser algo beneficioso para, para el Estado, en este caso. Pero, pues, ¿qué de beneficio les pudo haber llevado a la... Pues se la pasaron una noche espectacular, baile, baile, cante, cante, soldados. ¿Todos? Pues no. No malas, los invitados especiales. Exactamente. Pero bueno, a ustedes, ustedes, este, comenten, hermanitas, ¿qué opinan? A mí me parece que el dinero se debe de gastar en cosas que, que beneficien a todo mundo. Y principalmente en el DIF, pues a la familia y en, en este, en especial a los niños, ¿no? A los niños necesitados, creo yo. Claro. Oye, con las instituciones puedes hacer muchas cosas, Filip, que son más o menos como trescientos cincuenta mil dólares, hermanitas. O sea, es una buena lana. Es un dineral. Imagínate, ellos que, que manejan muchos de la, de, de los internados. El DIF tiene muchos internados en donde llevan a los niños, que, que quedan en custodia del gobierno, mientras los, los papás están en, en pleitos, o cualquiera, pero, pero tienen muchos internados. O que no tienen papás, simplemente niños que no tienen papás. ¿Tú, tú te puedes imaginar el tipo de comida, desayuno que le pueden dar a estos niños con esos seis millones? ¿Puedes imaginar las instalaciones? A lo mejor hubieran hecho un evento musical, pero para los niños, un grupo musical que les guste a los niños, un artista. Que además no son tan caros también. Y los tamakitos hubieran estado fascinados. O sea, de, ay, a mí, ¿qué me interesa? Que las damas anden baile y baile. No vamos a leer sus mensajes, hermanito. Uno hace nada más corajes a lotar, ojo. Dice, eh, Adri de Sain. Dice, esas cifras son infladas. Como acá en mi San Luis Potosí, el narco del gobernador prefiere traer al otro narco de Julián Álvarez a arreglar las calles de los barrios como el de San Miguelito. Pues mira, yo no, yo no dudo, hermano, en que estén infladas. O sea, seguramente a alguna pachocha les toca, ¿no? Pero a fin de cuentas, esté inflado. Haya cobrado de más el artista, haya cobrado de menos, sea que está exagerado o no. Ese dinero salió y se tuvo que pagar. Punto. Claro. ¿Cómo se retaló? Si de un mal show, si el sonido estuvo perfecto, si el sonido estuvo a media, si hubo pantallas, si hubo bailarines, si hubo eso. No importa el dinero, seis millones treinta y dos mil, salieron. Punto. Ya se pagaron, ya no existen. Entonces, pues, no es ningún consuelo decir, ah, pero está inflado. No, la verdad que da más coraje todavía. Pues sí. Teresa León dice, en el gobierno inflan las facturas para repartirse el dinero. Sí, no dudo nada, no dudo nada. Y pues el artista también o el manager, ¿no? Si te dicen, oye, ¿cuánto cobras? Pues cobro un millón. Ah, pues te voy a, hazme una factura por cuatro millones y te doy tanto y me das tanto. Pues seguramente dicen, órale, va. Pues claro, el artista va a decir, nada más pagar los impuestos, cubre los impuestos y mira, todo lo demás ahí te lo dejo. Puede ser, puede ser. O sea, lo hacen. Sí, pero pues a final de cuentas ese dinero se desembolsó del gobierno, del dinero del contribuyente. ¿Dónde quedó? Repartido entre ellos mismos. No, 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 es una cochinada. Carmen Vizcarra dice, eso es lo que reportó el DIF. Ahora hay que ver cuánto fue lo que en realidad cobró Mijares y cuánto se quedaron ellos. Pues mira la gente cómo coincide, Filip. Sí, claro. Son cosas que ya se han visto tanto tiempo que a lo mejor no fue, a lo mejor realmente les cobró eso y pues eso le pagaron. Pero ya, lo hemos dicho siempre, ya, cuando ya las cosas se han hecho mal y es bien difícil que puedas confiar, Filip. Sí, claro. Cari Mora, saluditos Cari, dice, don Alex dejó electrocutada a la producer con su alto voltaje, felicidades y con salsa. Ay, de veras, hermanita, sigan al don Alejandro que ya tiene su canal de YouTube, alto voltaje, se llama, no sé qué irá a presentar tú de alto voltaje, no se nos vaya a quedar un día pegado. Don Alex, ¿vas a dar clases de electricidad o tutoriales o qué vas a hacer? No vayan a estar trepado en un poste de la luz. Oye, ¿sena bonito o alto voltaje? Sí, pues yo no sé qué irá a presentar, pero bueno, ya nos contará el don Alejandro lo que va a hacer. Oigan, hermanitas, pues ahí sigan al don Alejandro, alto voltaje en YouTube. Oigan, pues vamos a cambiar de tema y otra vez vamos a hablar de la Casa de los Famosos, porque han sucedido cosas en las últimas horas, ¿no? Entonces, lo primero que sucedió ayer es que ayer, ya ven que la jefa, la jefa de la Casa de los Famosos de Telemundo, ya tiene esta cuenta de X. Entonces, ahí publicó, Filip, que ya iban a entrar las dos primeras o los dos primeros nuevos integrantes de este reality que está bien quemado, ¿no? Bueno, si ya estaba quemado ayer con lo de Tali García, ahorita les vamos a enseñar que quedó peor de quemado ayer, peor. Miren, vamos a ver lo que pusta jefa anunciando que ya venían nuevos integrantes. A ver, dice la jefa, habitantes de X, ¿quiénes serán los nuevos famosos que entrarán en mi casa esta noche? Clovis está listo para conquistar y hoy no será su única oportunidad. Este viernes y domingo llegarán dos habitantes más. Sigue el show en vivo para más detalles, la Casa de los Famosos cuatro. Bueno, y ahí entonces ella anunció que ayer entraban dos, el domingo entran otros dos, pero la gente le empezó a contestar. Ella pensó que iban a decir, yupi, qué emoción, ¿qué será? Que aparte, es deshonesto, porque los que ya tienen semanas ahí encerrados, ahí viviendo, ahí soportándose unos con otros, y que ya se trataron de adaptar, oye, les metes a otros que llegaron un mes después. Pues sí, Felipe, pero al final tienes que llenar las semanas que dijiste que iba a durar. Si tú dijiste que termina el 8 de agosto, pues tienes que tener para el 8 de agosto. Acuérdate que se salieron cuatro. Sí, caray. De un trancazo, uno tras otro, tras otro, tras otro, entonces, pues ni modo. Pero mira lo que les empezó a poner la gente. A ver. Dice Luis Bermúdez, dice, ¿quiénes serán los dos pobres nuevas, las dos pobres víctimas que entran? ¿Para qué Telemundo debe ser, no? Realities les dañe su imagen y carrera como lo quieren hacer con Tali? Luis, dice, ¿van a entrar con guión o sin guión? Ahorita te vas a enterar. Ay, Dios mío. Ay, mira, las ratas. Dice, fraude mundo o Telemundo. Dice, tus dos próximas víctimas. Reality Life, dice, también los hicieron entrar solteros. Les van a medicar con pastillas dudosas. Los van a llamar al confesionario y les van a decir que el público los ama. Cuando salgan los van a invitar y luego retirar la invitación para las galas ese mismo día. Y si van a gritar, ¿los van a multar? No, bueno, no se le fue nada a esta persona. Liliana dice, ¿ya les dieron las instrucciones para saber qué hacer y qué decir? ¿Entran a conquistar a Guti o a Melaza? ¿Ya les cumplieron con los acuerdos para entrar al proyecto? ¿Les van a pagar y tener contrato al día como tal? Adianez dice, sí, sí, ya sabemos que el guión que le dieron a Clovis es el de las carpetas. Bueno, todo mundo se los estuvo acabando una de mensajes, Filip. Chispas. ¿Qué dices, eh? Sí, voy, voy, voy. Dice, eh, Frida Graham. Dice, si el show estaría, si, no, dice, el show estaría más, ay, Dios mío, espérame tantito porque estos, eh, a ver, a ver, a ver, voy, voy, voy. Dice aquí, si el show, el show estaría más auténtico si dejaran que fluyera todo, no dando guiones o manipulando a ciertos habitantes dentro para manejar el juego. Para eso tenemos las novelas, oiga. Lorena dice, jefa, ya su programa no es de mi agrado, ustedes ya tienen todo bien planeado, así que no me interesa, a Aleska le dieron el gane a conveniencia de ustedes. Así que, bye, bye, son tramposos. Ay, bueno. Pura. Bueno. Resulta, hermanitas, ahorita, ahorita, bueno, vimos algo de Laura Bozzo, porque el día de ayer se acuerdan ustedes que Laura Bozzo salió diciendo, no voy a permitir que Tali diga esto, y que insulte, y que mienta, y que viene enojada doña Laura Bozzo, ¿no? ¿Te acuerdas, Fili? Sí, claro. Ah, no, pues resulta que ya después, bien agachadita, le mandó un mensaje a Tali. Ah, pues no, que muy entrona. Te digo, que nada más perro que ladra no muerde. Oiga, ponle un mensaje, Omar, para que vean cómo agacha las orejas también. Laura Bozzo oficial. Dice, Tali García, tú sabes el cariño que te tengo. Ah, no, ¿por qué no le puso? No voy a permitir. Dice, pero viví en la experiencia de la casa y me cambió la vida de otro lado jamás. Dice, de otro lado jamás me dijeron qué decir en las fiestas. No notaban más de una. Quiero aclarar una cosa, Fili, que doña Laura Bozzo no conoce los puntos, no conoce las comas, no conoce nada, nada que tenga que ver con la gramática. Ella escribe como habla, que pase el desgraciado y ya. Así que tú sigues leyendo como medio puedes porque está bien difícil así. Pero no se pone a pensar, doña Laura, que hay quienes no vemos bien y luego no le pone puntos, comas y acentos, pues está peor tantito. Esto no tiene que ver con si ves bien o ves mal. No puedes leer bien algo que está mal escrito. Así de fácil. A ver, desde arriba. Y esto que es la doctora, ¿eh? Acuérdate que es la doctora de honoris causa. Imagínate. Dice, Tali García, tú sabes el cariño que te tengo, pero viví la experiencia de la casa y me cambió la vida de otro lado. Jamás me dieron qué decir en las fiestas. No nos daban más de una cerveza. Y si los tribunales decidieran, decidieran, pero es mi deber. Decidirán. Pero es mi deber decirte que es mi deber decirte que eso de que te drogaron es imposible. Años he trabajado con Telemundo para tomar mis pastillas. Debía dar una receta, todo un trámite. Piensa bien lo que haces. Estás dañando a mucha gente y pase lo que pase en la justicia, la duda quedará. ¿Por qué? ¿Por qué no muestras? Aunque sea alguna prueba, no se vale de verdad y no tengo duda. No tengo nada que ver con ese programa, no con la cadena. Lo que digo es porque me consta y lo he vivido. Ojalá esto se aclare. Bueno, para empezar, ella que tiene que pedir pruebas, a donde tiene que dar las pruebas Tali y donde tiene que dar las pruebas Telemundo, pues es a las autoridades, no a Laura Bosso. Me recuerda tanto a un exdiputado que dice, yo no tengo nada que ver, es más, ni conozco el caso, es más, ni me importa, es más, yo ya estoy en otra cosa. Y luego sale a decir, no, es que lo que sé es que le dieron tantos años por esto, por esto, por esto. Oye, por fin sabes o no sabes. Lo mismo, lo mismo. Bueno, veamos lo que le contestó en ese momento Tali. Dice Tali García. Amor, lamento mucho que desde el desconocimiento te sientas así respecto a mi persona. El tiempo, las pruebas, me darán la razón. Yo igual no dejo de admirarte, respetarte y jamás olvidaré ese abrazo que me diste cuando más lo necesité. Ya hay video que demuestran lo contrario. El mismo Lupillo fue testigo de lo mal que me sentí ese día. Y como te digo, los tribunales tendrán la última palabra. Todo mi amor y admiración para ti. Oye, sí es cierto, cuando alguien escribe bien, no leo tan feo. Pues, ay, Fili, pues, pues, existen las comas y los puntos justamente para que separes las ideas y puedas respirar. Si no te vas como hilo de medio, ni tú entiendes, ni entiende el de al lado, ni entendió la que escribió. No, pero es doctora, honoris causa, señorita Laura. No, si me gustan las fantochas, por eso. Ay, me espanto esta. Dice, ya se cayó Roque y yo buscando a mi Roque. Y yo, yo, yo soy la productora. Yo le sobreví en jetón. El otro. Oigan, hermanitas. Bueno, que por cierto, quiero avisarle a Tali García. Digo, nomás como ayuda, hermana, para que lo sepas. Que resulta que me enteré que ahí, en Telemundo, en la Casa de los Famosos, ya están empezando a reunir todos los videos que no vimos. de Tali, Lupillo y otros más ya están empezando a reunir a reunir, a reunir material a editar, a cortar, a armar así, 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 asado donde dicen la gente de Telemundo que con eso o se queda callada Tali y no lo sacan o lo sacan y que pase lo que tenga que pasar porque a fin de cuentas que ahí adentro hubo muchas cosas terribles ya están trabajando en eso pues yo creo que si hubo cosas terribles esas cosas terribles les pudieron haber dado mucho rating, mucho ¿por qué las ocultan? quién sabe pero que esa es la manera en la que ellos pretenden defenderse decir, lo que realmente pasó ahí fue esto y nosotros la cuidamos y nosotros la protegimos pero ella dice que no pues aquí están las pruebas que ya están revise y revise todo el material todo, todo, todo el material yo no sé qué tan cierto sea o no pero la fuente que me lo dijo no lo dudo en ningún momento no lo dudo pero bueno siguiendo con con otros temas de la casa de los famosos hermanitas resulta con que la noche de anoche entró Geraldine Bazán Geraldine Bazán y otra mujer que se llama Patricia ay quién sabe no me acuerdo el apellido perdón creo creo que es una conductora puertorriqueña pero bueno a la que sí conocimos o reconocimos fue a Geraldine Bazán que entró a la casa que ya se había empezado a comentar eso y que de hecho coincide con que hace unos días en una entrevista dijo no soy novia de Giovanni Medina estoy soltera no tengo compromiso con nadie y lo que decía una de las de las personas que escribió que les les encargan que entre el soltero según que no tengan pareja sí debe ser para allá adentro a Patricia Corsino bueno pues resulta hermanitas que entran las dos ¿no? y desde que entraron empezaron así como a hacer comentarios o sea como que no tiene que ver con alguien que acaba de entrar que va a ir conociendo que se va a ir adaptando que todavía no tiene pleito con nadie no es normal que entres a echar pleito ¿no, Filip? pues no no porque en ese momento lo que quieres es quedar bien con todos pues también puedes conocer y ver con quién haces click y con quién no y ya poco a poco te irás adaptando y irás decidiendo con quién sí con quién no pero haz de cuenta va entrando y esta muchacha Patricia le dice a Guti tú eres un manipulador y es ahí Guti se quedó así como como o sea qué bien al caso en este momento de entrada yo creo que los que están adentro ya se sienten incómodos que entre alguien así nuevecito que además sabe como lo que hay por fuera lo que la gente opina por fuera entonces cuando entran yo creo que no se sienten así como los nuevos ya llevan mucha ventaja pero a lo que voy que es que en todo caso los que podrían empezar a echar frijoles son los de adentro ¿no? la verdad es que los recibieron bien y luego Geraldine Bazán hermanitas ya ven que decía uno de los mensajes ¿y les dan guión o no les dieron guión? ah pues no solamente le dieron guión a Geraldine Bazán no sé si a Patricia también pero a Geraldine le pusieron un este chícharo un apuntador Filipe para estarle diciendo qué decir en qué momento hablar en qué momento atacar ahí Nacho Lozano les estaba dando instrucciones a todos los habitantes y Geraldine Obvia ay no también la otra en Obvia oyendo qué le están diciendo y moviendo la cabeza así como ya entendí sí ahorita ajá como le hacen en las telenovelas igualito y después le andaba fallando el mentado chícharo porque así se le dice también al apuntador chícharo pues están adentro en la cocina Filipe y Geraldine de repente les dice ay ¿qué creen que perdí el apuntador? Mira ahí está ahí está este cuando lo dijo y todos los demás oyeron y haz de cuenta que fingieron que no oyeron nada todos se hicieron bien léelos de que han de haber dicho ahí está para que dice esas cosas ¿no? Oigan hermanitas puro chanchullo pura jalada nada de reality mejor que digan vamos a hacer una telenovela Filipe yo creo que sería mejor un teatro como si fuera una obra de teatro bien ya lo aceptamos a lo mejor funciona a lo mejor no ahora si de inicio están trabajando con esta fórmula y no les está generando no les está dando los resultados que ellos esperan pues la cambias pero ¿por qué se aferran a hacerlo de esta manera manipulado cuando ya han visto que a lo largo de esta temporada les ha ido de la patada les ha ido de la fregada en rating y en todo ¿por qué siguen todavía con ese mismo rol de decir tienen que hacer que si dejaran obviamente con cierta cierta dirección de que puedes que no puedes que sí que no cuándo y cómo ahí sí ¿no? que esas direcciones se las puede ir dando la misma jefa o el big brother o quien sea ¿no? pero si dejaron a la gente ser quienes son y seguir ellos creando una historia lo más normal como somos los seres humanos porque todos en algún momento nos divertimos todos en algún momento estallamos todos en algún momento no toleramos a nadie todos en algún momento estamos queriendo a todo mundo o sea todos hacemos de todo ¿por qué no dejarlos ser ellos? y ya punto sería muy interesante Philip claro pero ¿para qué los tienes que dirigir de por si son malos actores y luego les estás diciendo lo que hagan y lo que no hagan pues tú dirás ¿cómo estará? o sea imagínate le dan indicaciones a Geraldine se agarra y te da vuelta para la cámara para esto no manches y así de o sea ¿cómo? ahora mucha gente está diciendo de tal y que ah pues doña namasté dijo tú Philip ay esta niña pues si le dan una pastilla que no se la tome ahora dijo también hace ratitito dijo y si ya saben a lo que van ¿para qué se meten? obviamente porque también sabemos cosas de la academia ¿verdad? claro claro ellos tienen que defender que al caso es la misma fregadera luego han estado algunos atacando a Tali ¿cómo les van a dar adentro cosas? ¿cómo van a tener comunicación con el exterior? ¿cómo esto? ¿cómo lo otro? a ver Philip no se nos olvide Laura Bozzo que es buena para hablar no se nos olvide que aquí lo platicamos y en otros medios igual ¿te acuerdas que esta señora cuando estaba adentro Laura Bozzo era cuando la demandó imagen televisión y la iba a demandar Telemundo porque ya se iba a salir que para ir a cumplir con imagen ¿te acuerdas? ¿te acuerdas Philip? que entraba al confesionario esta señora tracalera para ir a hablar con su abogado para ir a ver lo del contrato para ir a ver cómo estaba el tema en imagen ¿ya se ha ido a la pancha? no ella misma salía y después les andaba contando no es que ya me tengo que ir porque los imágenes están bien enojados porque ya dejó de grabado todo y ya se estaba enciendo y ya me mandaron decir que me van a demandar ella misma lo decía ahí adentro ¿cómo se enteraba? si estaba totalmente desconectada del mundo no se haga tonta luego ¿cómo les van a pasar ahí que alcohol que drogas que no sé qué tanto oye Philip el mismo burro van ranking que estuvo con este Videgaray que los dos estuvieron en el Big Brother no sé no me acuerdo si en el mismo o en otro pero estuvieron en Big Brother ya ahorita pues tantos años después 20 años después ya están contando que a uno de los integrantes del Big Brother le pasaban su coca y no era de la tomada hermanitas y que se la echaba atrás de las cortinas ahí se daba sus sus calones y si Jorgito porque si sabes que tienes un vicio adentro pero entonces no meto a esa persona ¿cómo voy a quedar contigo de que yo te paso por ahí? no te preocupes ¿cuánto necesitas al día? o sea ¿cómo? ¿cómo Philip? a los que tomaban los que les gustaba el chupirul también les pasaban entre semana bueno acuérdate Philip que yo les conté que en alguno de esos Big Brothers eso lo conté hace mucho alguno de esos Big Brothers una de las integrantes andaba noviando con un productor y a esta mujer la sacaban para ir a pasear con el productor que era su novio sí 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 mientras nadie los que veíamos en Sky y en ese momento el Big Brother y dónde estará y dónde estará esta muchacha quién sabe estar durmiendo porque no sale pues no no sale pues se andaba bien afuera o sea de que hay las trácalas hay las trácalas pero ahora ya son más cínicas mi yo pero aparte también ya son más fuertes o sea porque dices antes le permitían a alguien llevar sus cosas o se las daban ¿no? pero era así como que en ciertos casos pero ahora ya promover a través de la de la ingesta de estas sustancias a que ocurran cosas dentro de la casa si está más canijo ¿no? ya o sea ya están incurriendo en delitos ya no es nada más de hay que apoyarlos hay que darles para que no se te vuelva loco allá adentro pues dales su sustancia ¿no? hay tantísima gente tantísima gente que podría dar buen contenido allá adentro que pudiera generar cosas interesantes y no importa si tienen nombre no tienen nombre si tienen muchos seguidores o no tienen muchos seguidores hay gente que te puede atrapar porque a fuerza tienen que ser estas tarugadas en un reality de este tamaño pero bueno en fin pero si ustedes creen que ya las tarugadas se acabaron en la casa de los famosos de Telemundo no hermanitas sorpresas fíjate que anoche anoche porque han estado muy misteriosos ahí en la casa de que ¿quién irá a entrar? ¿quién irá a entrar? ¿no? y te digo se empezó a correr el rumor de que Geraldine y sí bueno si entró Geraldine de la otra chica la verdad es que yo no había escuchado que dijeran su nombre y no sé seguramente en Puerto Rico es súper famosa me imagino yo pero entré a ver sus redes sociales y tiene un millón de seguidores un millón cien que la verdad que no se me hace tan tan para según la casa de los famosos que es una cosa espectacular que tienes que tener no sé pero bueno ¿te acuerdas que yo te había dicho que Paulo Quevedo iba a entrar? y que al final pues que dijo ayer pues ya no voy a entrar que bueno ya ni modo pues resulta que anoche ayer en la tarde después del en shock me escribe Paulo Quevedo Filipe saludos gracias y me cuenta Paulo me dice bueno me dice que muchas gracias por los comentarios que hicimos y entonces este me dice hermanitas dice pues mira la verdad es que qué bueno que no entré estoy muy decepcionado de Telemundo me dijo así y dije ¿por qué? y me dijo porque resulta él ha trabajado muchísimo años con Telemundo creo que desde que se fue a vivir allá a Miami Filipe empezó a trabajar con Telemundo y ha hecho muchísimas cosas bueno este acuérdate que él estuvo en la cuál era Doña Bárbara también con no me equivoco bueno ha hecho muchísimas telenovelas series y cosas así con con Telemundo entonces dice que desde la primer temporada le dijeron que él iba que no agarrara otra cosa porque él iba para adentro y todo terminó la primera temporada nada vas en la segunda es que hubo cambios es que hubo esto es que hubo el otro nada vas en la tercera pero ahora vienes como como refuerzo es decir si alguien se sale tú entras al quite en friera cuarta temporada vas a la casa dice sigo esperando que me llamen o que me digan oye eso es jugar con el tiempo y con el trabajo de la gente que falta de respeto ponme una foto encuadrado del paulo pero me pone la más ropa que encontró ay dios mío oye que además él no ha pedido entrar a la casa o sea no 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 es que haya ido y ahí déjeme entrar por favor vente a mi casa paulo pa que batallas a mi hermana o sea digo si tú no pides entrar pues como para que te traen hay después mejor a la otra mejor a la otra ya simplemente si no lo pides no te ofrecen está bien es bien válido mira está bien válido si no te ofrecen pero pa que te cuentea eso es lo que no está padre sabes claro bueno pues entonces que está decepcionado y tache porque yo creo que por lo menos como atractivo visual para muchos y muchas y muchas pero ha sido una cosa espectacular además de que tiene muchísimo de que contar a paulo muchísimo de todos los años dentro del medio philip pero bueno no lo metieron lo cuentaron y ya yo le dije ay mejor abre tu only fans pa que batallamos paulo hagamos una colaboración paulo yo de que me inscribo me inscribo pero bueno pero resulta que no quisieron a paulo quevedo que a ver está bien bueno hermanitas como lo podrán ver pero resulta que que creen que el domingo este mira ay no ay voy a poner cámaras aquí en mi casa paulo micrófonos bueno el domingo quien creen que entra ay ya omar ya quita tanta foto ay me desesperas omar ajá me desesperas omar a ver si ya puso la barrana ándale oigan hermanitas pues que el domingo entra nada más ni nada menos que el diputei bol sergio mayer íbamos bien íbamos bien todavía Geraldine íbamos bien íbamos de la fregada y ahora estamos peor pero a ver Geraldine todavía es honoris causa por lo menos ya dices bueno pues entra alguien con su mamá también es honoris causa ya por lo menos creo que el diputado también es honoris causa a ver búsquense una foto a ver si es honoris causa pero si no me equivoco sí sí oye pero si Telemundo está viendo que se les está desmoronando la casa porque está viendo lo quemados que están pero ahí les va hermanitas ustedes dirán o sea qué manera qué manera de manejar las cosas tan tan corrientita la mera verdad fíjense resulta dirá ay no ya no es la casa de los famosos es la casa de los doctores sonoris 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 causa ay no no laura boso geraldín bazán sergio mayer bueno mejor hubieran metido a doña rosalba ortiz la la mamá de geraldín bueno el cazafantasmas también tiene sonoris que le falta allá adentro bueno hermanitas pues fíjense te digo que telemundo ha tenido según todo muy escondido muy en secreto quién entra y quién no entra para para provocar curiosidad no y jalar gente pues resulta que anoche mismo ya ves que está el chat este del chacaleo que es donde estaban los reporteros no que en realidad son los amigos de los amigos de los que andan ahí esa es la realidad pero bueno dicen que es un chat de periodistas bueno está bien pues quién creen que aparece ahí en el chat que es la administradora pues nada más ni nada menos que Vicky López que para que sepa que Vicky López que trabaja con con Maximuzay y que además es es RP de Sergio Mayer y que crees que pulsa o Felipe Vicky López el domingo el Mr. Mayer entra a la casa de los famosos regresa Mr. Mayer dice ya y entonces este está bien ya está dándole a saber a la prensa en general que va a entrar Mayer pero luego dice fue cotido todo el todo el contrato se negoció en dólares en serio nos interesa oye Felipe pero en serio nos interesa si este señor negoció en dólares en pesos en libras esterlinas o en piedritas a mí que me importa no Felipe como que me dice pues sí pero digo aparte si la empresa Telemundo está en Estados Unidos pues obviamente te van a pagar en dólares y acá hacen la conversión o sea tampoco es así como sorprendente pero es un tema que no nos interesa cómo negociar no 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 sí claro y ahora si negoció bien o negoció mal es un bronca yo ni gano ni pierdo si le pagan bien o le pagan mal me da igual pero puso puso así negoció en dólares el contrato ah bueno está bien y luego dice incluye carta de seguridad ay tú ¿cómo que que es una carta de seguridad tu filho porque pidan carta de vestuario carta de de alimento o x cosas dices bueno pero carta de seguridad que pasará a ser tu filho que a qué te suena voy a entrar a un reality show una carta de seguridad que te suena como un seguro por ejemplo que si se cae de las escaleras o le da o le da lo de la asiática o algo así así como que eso me suena ¿no? no porque eso sería un seguro de protección ¿no? pero esta es una carta de seguridad que dijo entonces le preguntaron ¿y qué pasa a ser la carta de seguridad? Quilópez si no es mucho preguntar y dijo carta de seguridad es que por ejemplo si allá adentro le vuelan una trompada que entonces saquen al que al que le pegó y le den una recompensa económica a 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 mundo es que se lo tropeen todos va a decir que así entra con la carta de seguridad hermanas ah pero eso si también que creen que dijo Vicky López después la RP dijo le dijeron y cuánto tiempo se va a quedar acá entre nos no ay pues no no sé lo único que si tengo asegurado es que llega la final y vamos a hacer una fiesta o sea más más obvio más la la tranza mi George llega la final ya el contrato ya está hecho conclusión hermanita les estamos diciendo aquí en en shock el domingo entra Sergio Mayer a la casa de los famosos de Telemundo y se queda hasta la final te acuerdas que lo mismo dijimos en la otra llega hasta la final a ver si ahora sí gana porque ya cuántos lleva no más no pero en una de esas ahora sí gana cuando estaba pelón en el Big Brother te acuerdas ya se sentía ganador en ese Big Brother y de con quién compitió tú se compitieron al final si no mal recuerdo él y esta la de Yanira Rubí ay claro 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 esta este Roxana Castellanos pero ya estaba super calvo en ese momento Sergio Mayer ganó Roxana se ve mejor ahorita que en ese tiempo sinceramente ahorita se ve muy bien oigan hermanitas pero pero que ya va a entrar el domingo y mi pregunta es pues no iba a andar en la campaña con la Shane Baum ¿no? es como aviado porque porque desde que salió de la otra que cuando saliera ya iba para la política luego le dijeron que no después que siempre sí y ahora ya va para adentro no en cualquier chico rato también vemos a la Shane Baum en la casa de los famosos ya todos allá adentro hermanas pues no lo dudes pues vamos a ver tus mensajes por lo pronto ya aseguramos final y ya aseguramos carta de seguridad que horror dice Dianita Bedel dice a Gigi se le moja con Pablo Quevedo aplácate inventada Pablo es mío Gigi no habla español pero bien que dice hermana y con salsa besos Pablo Quevedo OnlyFans 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 Ay sí por favor Tranquilízate un hielito pásatelo por tu cuerpecito Es que dijo Yuri la carne habla Ah no sé La mía está gritando Rosa Mora muchísimas gracias Rosa Mora te mandamos un beso dice MNN dice Telemundo por algo lo hacen en México para hacer sus cochinadas que obvio aquí en los Estados Unidos les costaría huevos ay como que les costaría huevos pues que les cuesta para empezar cuesta más dinero y para terminar las demandas son peores allá ¿no? Yo creo Gabriela Finalmente sí lo lo hacen bajo las leyes de allá de Estados Unidos Debe ser Gabriela Córdoba gracias por hacerte miembro nuevo de nuestro canal de productora sesenta y nueve Miyagi Lee Joe dice feliz cumpleaños productora eres del mismo día que mi hijo felicítenlo por favor cumple doce añitos se llama Juan Carlos Chiques veo todos los días en el Estado de México o en Puebla muchísimas gracias Juan Carlos felicidades con salsa a ver acá qué dice Filipe de Mayer Magnolia Fuentes dice la Mayer se ve mejor porque su esposa sí que le paga sus cirugías cremas y cirugías para ambos ay hermano entonces le haremos Teresito Sánchez dice se va a la casa de los famosos para no ver a la Camil ya yo les dije que estaban en casa separada por lo menos así Millar por lo menos así ya no va a tener que pagar otra renta así ya no gasta que dice que no le alcanza para pagar dos casas ya no va a pagar una por lo menos allá ya lo mantiene te lo hubieras firmado Mayer por unas ocho temporadas o sea nuevo aviso Teresita Sánchez dice ah no Teresita ya lo leímos dice Diana Bedel ah no ese también ya lo leímos Álvaro Alvarado Paulina dice ahí no creo que entre Sergio Mayer lo dudo mucho todos dejaríamos de ver el programa qué horror volver a verlo ahí échenme alcohol no pero si ya está confirmado pues hermanita les tenemos que decir que está confirmado y que mira hay una realidad hermanitas no a mí a mí si me preguntan a mí no me no me parece que vuelva a entrar o sea primera porque no me cae bien pero eso pero eso creo que no no cuenta aquí el tema es a ver se acaba de salir Philip para qué es como si vuelven a meter ahorita a la Wendy o sea de verdad se les acabó la cabeza ya no encuentran más personas o qué no entiendo metes a alguien que realmente te generó o sea bueno fue tan polémico fue tan 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 extraordinaria su participación que la gente lo quiere volver a ver y tráiganlo ya no nos parece pero meten a alguien que ahorita esté con fuerza Philip que la gente quiera verla ahí adentro o sea para repetir pues mejor le hubieran dicho a Televisa pásame todo tu elenco para ahora para hacerlo acá y ya pero bueno pero 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 a lo que voy que aunque no nos guste vamos a verlo vamos a verlo nomás para ver en qué en qué la riega en qué en qué y aparte porque ahí lo único que que me llama la atención es que por supuesto que conociendo a Mayer conociendo a Dame conociendo a Lupillo ahí va a haber pleito ahí se van a decir hasta de que se van a morir vas a ver porque porque los tres tienen ego porque los tres defienden lo que dicen y creen que es la verdad absoluta y los tres tienen mucho carácter entonces de que ahí se va a poner pleito y se va a poner bueno para nosotros que nos gusta el chisme júralo pero oye que que cosa más fea que ya ya Telemundo sean de que mando más feo tú Philip pero bueno vamos a oigan vamos a pasar otra cosa y acabamos de recibir un comunicado de Dulce vamos a ver qué es lo que dice no sé qué sea no tengo ni idea pero a ver dice Dulce Solator importante lamentamos informar que el concierto de Dulce programado en el Teatro Metropolitan para el 16 de marzo del 2024 se pospondrá debido a que la cantante presenta problemas de salud la nueva fecha para que se realice el concierto será el próximo 16 de mayo en el mismo recinto por lo que los boletos adquiridos previamente serán válidos y no es necesario realizar algún cambio si aún así deseas tu reembolso ingresa a www.ticketmaster.com.mx en la sección de mis boletos dentro de tu cuenta Ticketmaster utiliza el botón de ayuda donde tu solicitud será atendida si realizaste tu compra en línea el reembolso se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que adquiriste los boletos de acuerdo con los tiempos establecidos por tu institución bancaria si tu compra la hiciste en taquillas o centros Ticketmaster podrás acudir a solicitar tu reembolso para más información ingresa a www.ticketmaster.mx link política de compra agradecemos tu comprensión y apoyo y deseamos una pronta recuperación a Dulce o César ay pues que más mal plan tú Filipe ella anduvo haciendo promoción por todos lados para el show que ya es era cuando pasado mañana ya no y ya ahora será eso mi George o sea que en realidad está enferma porque sigue haciendo lo del reality no no lo del reality ya está grabado todo pues si no yo creo pues si ya salieron de pleito todas contra todas tú crees que todavía van a grabar dice 24 años de amistad con la mente se fueron a la basura mi George o sea pues que que se hicieron pues el caso es de que ya cancelado el concierto de Dulce de momento hasta mayo lo pospondrá y esperemos que en mayo no pase nada ¿verdad? porque nada es seguro en esta vida hermanitas así que mucha suerte a Dulce oigan pues vamos a cambiar de tema hermanitas y ahora sí vamos a hablar de Héctor Parra del periodista de las exclusivas oigan es que tenemos que hablar de esto hermanitas porque no 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 Dios castiga fíjense para empezar les debo de decir que obviamente ustedes saben que si alguien no soportó y no es nada raro ni nada oculto pues es a Gustavo Adolfo Infante el periodista de las exclusivas y no es de gratis no es porque no no haga click con él no porque este en la otra vida nos conocimos y no nos llevamos bien no 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 nada de eso en realidad es porque desde que yo lo conocí hace muchos años cuando yo andaba trabajando en producción con Origel el señor siempre fue muy patán muy patán con todo con todo el que él consideraba que no era famoso o que no era importante o que no tenías un puesto importante te trataba de ningunear a grito abierto con quien con quien considera que no le puede servir como escalón en algún momento de la vida o sea si 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 por ejemplo en ese tiempo a quien saludaba así te podías topar con él no existía no a quien se podía topar y se le ponía de alfombra en aquel tiempo en en fórmula era a Origel era a Maxine Woodside era quien más ah pues López Dóriga a Ciro Gómez Leiva pero si alguien iba alguien de su producción iba con ellos no existían o sea ni para un hola esas son patanerías además de los gritos y las las palabrotas y las humillaciones que le hacía todo su equipo a todo sujeto a su gente unos gritos que nos teníamos que chacar diario pero con todas las letras que tú te imaginas de hecho hubo gente de radio en aquel momento que terminaron demandándolo ese es Gustavo Adolfo Infante ese es el real ¿no? y después cuando ya empezamos a trabajar aquí en el YouTube pues empecé a echar frijoles y a decir que yo era el cargabolsas de Origel que porque yo no hacía otra cosa más que cargarle la bolsa para empezar Origel nunca llevó bolsa y aunque le hubiera cargado la bolsa cuál era su bronca si era mi trabajo ¿no? y yo todo lo que hice como de trabajo con Origel de entrada siempre fui su productor de entrada y lo puede decir Origel pero además todo lo que yo hice lo hice con profesionalismo y lo hice como tenía que ser porque a mí me pagaban por trabajar no me pagaban por ir a quedar bien con nadie ni por irle a lambisconear a nadie como lo hace otro ni mucho a mí era trabajar y siempre lo hice hasta el último día que estuve con Origel lo hice y ya después Fili pues ya vino todo ese tema de cuando llegó hasta a mentarme la madre que no se nos olvide ¿verdad? y que todavía todavía según él quería que ya se quedara todo calmado se lo dijo incluso a Origel que hablara conmigo como para que me callara ¿tú crees que estas alturas de mi vida me van a callar desde el que se le ocurra decirme ya no hables ya no digas sí por favor a menos si me manden una orden de restricción que les cueste pero bueno para los que no saben de qué estoy hablando vamos a recordar ese sábado en el que yo estaba en mi casita haciendo de comer porque iba a comer bien rico y resulta que recibo una llamada que no sabía yo de quién era porque no tenía su número y lo sigo sin tener porque no me interesa y cuando contesto tú que me empiezan a lamentar mi madre bien feo pero te dijo hola nada nada no pues si no conoces la palabra hola y andaba bien pedo yo creo ay pero lo que no sabes que tengo dos teléfonos mira todavía los tengo mira para cuando me vuelvas a llamar por el que se atreva aquí los tengo juntos por uno contesto y por el otro grabo vamos a ver que me dijo el botón listo para apretarle no Siri graba así le digo vamos a ver que me dijo Gustavo Adolfo Infante yo no tengo problema ya lo sabes a mí no me amenaces todavía no nace el que me amenaza ay tú chingas a la tuya que ha de estar peor hijo de tu perra y puta madre lo bueno que te dolió te voy a romper la madre a mí no me amenaces cuando quieras enano si le tuviste miedo a René Franco imagínate a mí tú chingas adiós huevos culero bye 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 gracias hijo de su puta ya guarda mi número eh bye chingas a tu puta madre adiós bueno y aparte no se sabe otra no 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 ya ve lo mismo lo mismo lo mismitito pero bueno ahí está que ahora se hace como ahora ya no anda pedo diario solo por hoy y ahora se hace el que es don correcto ay ya siéntese señora ahí está ese es el verdadero Gustavo Adolfo y sabes que es lo que me dio más gusto ese día que le demostré a todas las hermanas que podremos ser bien quebradotas bien afeminadas bien pasivotas bien lo que ustedes quieran bien enamoradizas porque si lo somos pero no nos dejamos de ningún tarugo como este pues que se cree que porque porque te ven quebradota porque te ven gay porque te ven afeminado te van a gritonear te van a querer espantar ay por favor todavía no nace como se lo dije no ha nacido y si nació pues no lo he conocido como le dijiste yo si nos pegan a una nos pegan a todas si el que nos pega a una nos pega a todas así que no nos dejemos no 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 le faltan te faltan muchos para espantarme a mi no literal le falta tamaño literal y le faltan aquellos es la realidad pero bueno ese es otro tema nomás les quería recordar y para la gente que que no sabía que esto había ocurrido pues esto ocurrió verdad la verdadera personalidad de este señor pero no solo eso resulta que ya yéndonos al momento actual hermanitas ustedes recordarán que ya les había comentado que este señor también entró en la orden de restricción del caso Héctor Parra no ay porque resultó que de un momento a otro todos revictivizábamos todos éramos bien malos con una persona por eso nos tenían que callar siquiera hubieran puesto ahí que era porque les estábamos sacando sus verdades tan sacamos verdades no ha salido el documental yo me pregunto quien revictimizaba más nosotros en ese momento con sacar información o quienes fueron a contar toda esa historia a una revista donde victimizas más donde se victimiza más bueno acuérdate que el mismo diputado hizo unos comentarios pésimos décimos horribles eso es revictimizar para mí no sé que me diga un abogado si sí o si no pero si no es revictimización por lo menos es mucha patanería lo que dijo de cierta persona horrible George horrible lo que dijo bueno después ya este pues siguió el tema a él lo agregaron ahí en la lista muy raro ya hablamos de eso él nunca se quejó él todo como que lo tomó con mucho profesionalismo bueno y en su canal o en su programa siguieron hablando del tema libremente esa es la realidad bueno pues ustedes van a creer que el día que salen las mentadas pruebas contundentes las pruebas con las que nos íbamos ir para atrás ¿se acuerdan de esas pruebas en contra de Héctor Parra él dijo en su programa ese de primera mano en exclusiva tenemos esto dijo así ¿no Filipe? dices ay no bien padre dijo se van a ir para atrás y hasta cierra su boquita y le hace para atrás es muy fuerte lo que van a ver es muy fuerte de lo que se van a enterar bueno pues que pasen ahora sí que como dirá Laura Bozzo que pasen las imágenes y que empiezan a pasar tú las imágenes y yo las veía hasta saqué la lupa dije ay Dios mío creo que ya no veo creo que estoy peor que antes nada y todavía regresan del corte de la nota y todavía le hace terrible terrible todavía hay más vamos a ver y ahí viene el otro video tú Filipe 15 segundos ay tú Filipe yo pegada así en la tele así ay Dios mío ay Dios y yo decía ay no ay Dios mío ay 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 pues que se acaba el video y yo ay ay ¿dónde estará? ya se cortó la imagen no vi nada no y todavía dijo está inventado y mañana tenemos más en pleno ocho de mes no iba a haber más dijo peor que lo que acaban de ver ya le comentamos de eso pero te acuerdas Filipe que el día que comentamos de eso yo les dije y cállense hermanitas que ya viene ahora la entrevista ajá porque todo fue a cambio de algo no fue de Oquis yo se los dije aquí ya viene la entrevista van a ver ustedes como siempre pasa hermanitas después se confirman las cosas y que creen que ahí agarraron a este señor sonso al de las exclusivas para que les estuviera pasando los videos fotos y cosas que que querían que él pasara para hacer el escándalo y voltear toda la opinión pública para el otro lado y y odiar a Héctor Parra y odiar a Daniela Parra y odiar a quien sabe quién tanto ay sorpresa que no pasó pero bueno eso no es lo peor lo peor es que este señor Gustavo Adolfo Infante el de las exclusivas el que tiene cuarenta años de trayectoria salió a decir lo siguiente esto ocurrió el día de ayer hermanitas eh ayer dijo lo siguiente dice fíjense que mañana o sea hoy a esta hora hoy hoy dice fíjense que mañana yo iba a tener una entrevista para el minuto que cambió mi destino con x persona dice y me canceló ayer ándale me dijo que su abogada no le daba permiso de hablar es abogada manager o que es no pero independientemente Billy o sea si tú ya confirmaste una entrevista es porque ya hablaste con quien tenías que hablar claro ya checaste tu agenda es porque ya viste que si la puedes dar es porque si tienes tiempo es porque si tienes ganas es porque estás decidido o decidida hablar pero bueno dice él eso no yo no sé si sea cierto a la versión o no pero eso dijo él me dijo que su abogada no le daba permiso permiso de hablar me dio los motivos yo he pensado y he creído que tal persona es una víctima pero no entiendo porque por parte de la defensoría de ella están cancelando las entrevistas ¿cuál es la entrevista? si te la iba a dar a ti dice bueno entonces fíjense esto que viene bien interesante hermanitas porque hasta el 7 y 8 de marzo uy él ya había visto las pruebas que eran terribles ¿no? bueno y ahora dice ayer dice este dice ah dice yo trataré entonces yo trataré de no externar un punto de vista al respecto hasta no poder hablar con ella porque creo que hay muchas preguntas que hacerle a esta persona y desde si es víctima o ha sido utilizada por alguien entonces voy a mantener una sana distancia con el tema dice hasta no saber al respecto ¿en serio para eso te dejaste utilizar? para terminar diciendo que no hay entrevista y que mejor toma sana distancia pero cuando él ya había dicho si ya el primer tribunal dijo que el señor es culpable es culpable o sea así lo dijo él y ahora ya viene a repetir ya lo dijo pues ya lo dijeron tres magistrados es culpable digan lo que digan y hagan lo que hagan ahora 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 dice que hay muchas preguntas que hacer por fin o tienes la seguridad o hay preguntas que hacer ya no entendemos era lo que yo decía desde el otro día Fili a ver si van ganando todos si ya demostraron que Héctor Parra es el más culpable de los culpables y merece 60 años de cárcel ¿qué te importa la opinión pública? ¿qué te importa demostrarle a la gente que tú tenías razón? si ya se lo demostraste a un juez y a tres magistrados ¿no? que alguien me explique para qué sacaron eso ahora no se nos olvide que dijeron que todas esas pruebas que eran contundentes todo eso iba a salir en el documental ¿te acuerdas Fili? eso fue lo que dije eso dijo el productor Felipe Nájera incluso este señor de las exclusivas iba a salir en ese documental allí a lo mejor iba a salir todavía nomás a ver si lo alcanzamos sabrá Dios cuando pero mi pregunta es el documental de que iba a salir ya pasó un año ¿cuándo va a salir? y si llega a salir ¿qué van a presentar si las pruebas contundentes ya las sacó Gustavo Adolfo ya lo dejaron plantado o que ahora no tenían invitado tú Filipe dijo ay ahora quiero entrevistar hecho te hubiera invitado a Adis para que ah pues entrevista a la Adis o sea de tener muchas cosas que platicar ¿no te acuerdas que dijo vi como a 10 kilómetros que pasó Sergio Andrade ¿te acuerdas que salió a decir que platique cuando era la imagen oficial de Telemundo eso me dijo ella un día es que ella era reportera de Telemundo cuando yo la conocí no me acuerdo para qué programa trabajaba sinceramente pero era reportera de Telemundo y después se pasó a trabajar a Univision y entonces yo le dije pues de eso de cuando nos encontrábamos ¿no? le dije y ahora ya estás acá en Univision porque yo estaba trabajando para Univision también y me dijo ay sí pero cállate que ah fue muy difícil dejar Telemundo yo dije pues ha de ser porque pues ya estaba acostumbrada y le gustaba o algo así sí y le digo ¿por qué? ¿por qué te costó tanto trabajo? no a mí no me costó trabajo pero los ejecutivos no me dejaban ir porque decían tú eres la imagen oficial de Telemundo ¿cómo te vas a ir? ¿cuándo? ay no ay no no desde ese día dije es inventada yo creo que es inventadita pues no me equivoque hermanas pues si entrevista hoy si no tienes a quien te la prometió hoy está distuñón en el minuto ay hermanitas el peor de los ridículos el peor de los ridículos pero bueno primero hubiera asegurado la entrevista haces la entrevista y ya después te doy todo el apoyo que quieras ya tengo con que te pones listo dices voy a ir presentando partes de la entrevista que me des y voy sacando las pruebas y va a quedar espectacular pero ya sabes que acá el señor mira y ya no tarda acuérdense de mi hermanitas ya no tarda en empezar a hablar pestes de la de esta parte porque no quedó nada contento ya van a ver y como siempre ya saben arrastradito y sin criterio propio en fin vamos a leer sus mensajes quizá para la otra te funcione mejor pruebas contundentes ay no por eso me gustan los finales felices Lorain dice me meo ay hermanita pero que seguridad para hablar Roberto dice la Gigi Gustavo Adolfo se pelearon como Laura Zapata y Thalía en una escena de Mariala del Barrio yo soy Thalía ¿eh? ay sí ay mira qué lista ideas bellas dice Gigi fue el que dice el minuto que cambió su vida porque ahora ya no tiene programa para esta semana el minuto que cambió su vida por el quemón que se dio ay ridícula dice Germayoni Figueroa hermana el mayor quiere limpiar su imagen bien dijo el poncho que anda en eso por campaña política y con salsa ay pues la quería limpiar desde la casa de México y pues salió se supone Peque dice solo están esperando la sentencia Guadalupe Montes Franco dice felicidades a nuestra productora y bendiciones ay saluditos hermanita Elena Elena Hernández dice ahora si el patas dijo estoy en condiciones de decir que me mandaron al ay hermano cierto él fue lo único que le faltó Gúmaro Márquez dice el amante puertorriqueño de Yuri seguramente era José Feliciano dice él la pone en brama ay ay no sé ay no sé hermanita no la friegue dice Raquelita ustedes la salaron por andarse apuntando para ir ¿a quién salamos? ¿a quién salamos tú? a Dulce yo creo ay a Dulce sí es cierto no ya no va a pedir Dulce regresa dice Sherin Galletas la tachuela ya es la nueva gilbertona ay no la gilbertona tenía carisma otra que simpática sí no 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 Liliana Rivera Castro dice se chamaquearon al enano y sus treinta y pico años de experiencia no de nada sirvieron de nada sirvieron claro porque aparte de todo Jorjito ¿tú crees que ya no sabían que no iban a ir? ¿no iban a ir? pues yo no sé si sabían que no iban a ir o no iban a ir pero de que lo dejaron ya ahorita haciendo el coraje de su vida y el peor de los ridículos porque tuvo que decirlo pues eso ya ocurrió ocurrió ayer Catalina Reyes dice se le chispoteó al patas ¿qué dice? se le chispoteó al de las pruebas con tus dentes con tus dentes ay Dios mío dice ese pantoja Rosy chulísima feliz cumpleaños te deseo larga vida que te consienta don Alejandro productora agradece gracias hermanita muchas gracias es que estaba llorando de la emoción hermana sí no es que ay no 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 gracias gracias pasty dice se lo chamaquearon al patitas de molcajete ladrón que roba ladrón ay ni modo hermanita es que le vamos a hacer Rocio Vera apoyo a Daniela para mí una gran hija luchadora guerrera incansable tan joven tan fuerte y con esa luz tan bonita que irradia que se nota su presencia y su carisma de su noble corazón que por cierto mañana mañana es cuando cuando van a dar la nueva sentencia ah sí yo creo que no sé si si tenga que ir la abogada o o sí verdad tienen que estar ahí seguramente pero creo que Daniela no va a ir porque va a estar en las ventas ay sí es cierto que que mañana sí justamente lo lo de las ventas y yo creo que sí tiene que estar ahí porque le van a preguntar a la abogada si si desea todavía seguir con el proceso que en este caso es el del amparo ¿no? ya ves que dice si está inconforme la abogada pero ponte las pilas reina ya también ay no que desesperación bueno será que a mí me desesperan muy feo pero ya que se pongan las pilas lo que vaya a hacer con mira con los suficientes así va que pase lo que tenga que pasar pero de que le luché le luché pero así ay ay no que desesperación ya nos vamos hermanitas muchas gracias 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 a ti mi George muchísimas gracias productora nuevamente felicidades productora por estos años pocos de vida que cumples ojalá sean muchísimos más y te sigamos teniendo aquí para darle vida y pues color a este programa que se llama en shock feliz cumpleaños y pues come pastelito rico al ratito ahí te caemos oigan gracias a todos ustedes también por conectarse con nosotros mira Jorjito fuimos Dios mío a punto de los treinta mil a nada gracias hermanitas gracias les mando a nada a nada nos faltaron muy poquititos como doscientos para poder llegar a los treinta mil muchísimas muchísimas gracias y en la tarde bueno noche Jorjito yo lo sé pero en el canal del Philip les voy a platicar una historia muy interesante muy 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 interesante ojalá me puedan acompañar y por supuesto que todos los días a las dos de la tarde aquí tenemos una cita en este canal que es productora sesenta y nueve con esto que se llama en shock gracias hermanita les mando besitos cuídense mucho y esto fue en shock gracias hermanas con salsa gracias sí risa risco ricardo ricardo gracias hermanitas a todas por sus buenos deseos muchas muchas gracias hay la productora hace cincuenta años yo ya me estaba poniendo el traje el uniforme de la escuela para irme a los quince no seas mentiroso hace cincuenta años se veía bonita eh tuvo sus tuvo sus buenos adiós urbánico 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 Gracias por ver el video.